Ha sentido como propia la luz de su prodigiosa estrella y el demonio de su creatividad. La gente dice, ah sí, cine mexicano. Cuando nosotros empezábamos era el equivalente a la vagancia con bebida alcohólica abierta, ¿no? Era así como, te podías arrestar a la policía municipal por hacer cine mexicano. Bajo su lente, Federico Lupi abrió el camino de un titán y hasta Ron Perlman regresó del infierno. Al tiempo fue ocupando el único lugar posible en la historia del cine. El propio, el de su creación sin medias tintas, sin compromisos más allá del público y el buen oficio. El de su creación sin medias no es posible. Un fauno en el laberinto de las posibilidades infinitas De una imaginación que comparte en luz con cada uno de nosotros Pero debemos asegurar de que nuestra esencia no se ha perdido Un hombre que regresa a esta su casa y no la olvida De algún modo, todos ascendimos un poco con la historia de Guillermo del Toro Bienvenidos al Festival Internacional de Cine en Guadalajara Con ustedes, Guillermo del Toro y Leonardo García Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡TIPERTO! ¡Gracias! Gracias, 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 aquí, Leonardo y yo vamos a declarar el gobierno virreinal inaugurado con esta silla, vamos a hacer decretos, gracias por venir. Gracias. Me voy a sentar más a la orillita ya. Buenas tardes, bienvenidos a la tercera y última clase magistral de Hierro del Toro, vamos a ver de qué hablamos. Vamos a hacer 40 minutos entre nosotros y luego abrimos a preguntas y respuestas, se diseñó un sistema casi igual de barroco que el de los boletos para los micrófonos, este a lo mejor se entiende más, son 15 micrófonos, no sé cómo los van a organizar, van a ir por zonas, se van a ir pasando y vamos a empezar con el micrófono 1, al micrófono 2, al micrófono 3 y ahí le vamos a seguir ya, hasta llegar al 15 y volvemos a empezar, es la última plática y dentro de lo permitido por el auditorio nos quedamos hasta que nos corran. Este es mi mejor ángulo, mira. Este es el verdadero perfil. ¿Cómo decía el espinazo del diablo que es un fantasma? Un fantasma es un hecho terrible que se repite una y otra vez. Sí. La idea que yo tenía con el espinazo del diablo era la idea de, cuando hice Cronos quería hacer todo lo que pensaba sobre el vampirismo, cuando hice el espinazo sobre los fantasmas, cuando hice Pacific Rim quería hacer todo lo que soñé con robots, monstruos, kaijus, con el hombre de acero, monstruos del espacio, ultraman, bad labor, todo. Y en el espinazo del diablo la idea para mí es que un fantasma es un asunto pendiente o algo terrible que se repite a nivel histórico, a nivel personal y la película lo expresa con cada personaje. La imagen que me parece muy hermosa es el insecto en ámbar, que parece vivo pero ya no está. Pero está atrapado en el tiempo. Está atrapado en el tiempo. Y la película tiene una estructura muy común en mis películas. Absolutamente todas las películas que he hecho abren con voz en off, con alguien narrando. Exacto. Incluso Mimic o Blade, Hellboy, todas. Hasta la forma del agua. Todas hasta la forma del agua. Es algo heredado de los cuentos de hadas que existen desde Cronos. En la mayoría de las películas se cierra con una voz en off también. En Cronos la quité porque me pareció más poderosa la música de Javier que la narrativa. Pero normalmente, por ejemplo, Hellboy termina circular, Pacific Rim, tal. O sea, son narraciones circulares simétricas. Y en el espinazo lo hermoso es que empieza como acaba pero las imágenes varían. Y la revelación final que es la línea de un fantasma, eso soy yo. Es muy potente y sucede con una imagen nueva. Es para mí mi segunda película favorita. Que he hecho la primera en la forma del agua, el espinazo, el laberinto. Y ahí sí la vamos llevando. Pero quería mostrar, por ejemplo, un asunto pendiente es la historia de amor no declarada de Lupi por Marisa Paredes. La historia de amor no declarada de Jaime por Conchita. El asesinato de Santi. La bomba en el patio. La infancia de Jacinto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, encuentro yo que temáticamente cuando uno encuentra el tema de la película, una vez que ya está trabajando en el guión, no a priori, se revela. Se revela y vertebra no solo el contenido del guión a nivel literario, sino que hace una vertebración de la imagen. Porque la idea para mí no es crear un caramelo visual, sino una proteína visual. Es crear cosas que son bellas, pero que tienen un sentido narrativo. Por ejemplo, en el espinazo del diablo usamos mayormente el color ámbar durante el día. Y las formas arquitectónicas son arcos. Arcos para como mostrar que todas esas personas son como insectos atrapados en ámbar. Y lo hicimos, lo que hicimos es las noches son color cian, color azul verdoso. Los días son absolutamente saturados de ámbares y colores cálidos. Y el contraste en la noche es el fuego, un poquito de ámbar. Y decía yo que eran días de Sergio Leone y noches de Mario Bava, ¿no? Está padre. ¿Cómo escoges...? ¿Se oye bien? ¿Cómo decides cuál va a ser tu siguiente película? ¿En qué momento dices la historia que me atrae ahora es esta? Hay un micrófono en el Zunfiade o algo. Cada que me muevo. No se decide, se decide de la misma vida. O sea, fíjate, la gente cree que está uno tirado en un cheslón con uvas, ¿no? Y alguien dando... Leyendo, leyendo novelas. Y dice, ahora quiero hacer tal cosa. No, la realidad es que la carrera sucede de manera muy accidentada. Entre Cronos y Mímica hay cinco años de no filmar. De no filmar, sí. Entre Mímica y El Espinazo hay cinco años de no filmar casi. Cuatro años, ¿sí? Y yo, por ejemplo, he querido... Tengo 25 años de trabajar en cine como director. Treinta trabajando en cine. Y de esos 25 años he escrito o co-escrito cerca de 24, 25 guiones. Con lo cual, se han filmado yo diez películas y tres, cuatro películas que yo he escrito que alguien más ha dirigido. O co-escrito. Y la realidad es que... Entonces, la matemática te dice que hay diez películas o once películas que se han escrito y no se han filmado. Lo cual, si tú has hecho guión, cada guión te lleva cerca de un año. Lo cual quiere decir que tengo una década perdida. Entonces, no lo decido. Yo hubiera querido hacer Pinocho en stop motion hace años. Las montañas de la locura hace años. Yo quería hacer películas mexicanas todo el tiempo. ¿Eh? ¿Se hizo? Películas mexicanas, etcétera, etcétera. No lo vas decidiendo tú. Es un poco la carrera, la economía, las decisiones. Soy muy terco. Soy muy terco. Creo que es el deber de un artista ser muy terco. Y no hago lo que me encargan. Hago lo que quiero. Lo que creo que necesito hacer. Y entonces, hay periodos en que no. Si quisiera filmar cada año, por supuesto que hay ofertas. Hay películas muy, muy grandes que me han ofrecido en todos los géneros que no las hago. Hay superhéroes. Me ha tocado que me ofrezcan los superhéroes más grandotes, pero no los entiendo. A mí me interesan los monstruos. A mí, por ejemplo, los superhéroes que me gustan son monstruos. Hellboy, Hulk, el demonio de Jack Kirby, el hombre, Deadman, etcétera, etcétera. No me interesan los cuates caucásicos con capita y calzones. No entiendo. No entiendo qué hacen. No entiendo qué hacen en sus horas libres. ¿Qué hacen cuando no está cayendo un edificio del espacio? Van a los tacos o limpian el uniforme. ¿Qué hacen? Es lo que me interesa. Me interesan mucho las historias aledañas. Es decir, si me dijeras, oye, fílmate Waterloo con Napoleón, ¿no? Yo diría, a mí me interesa mucho más la historia del güey que le plancha los pantalones a Napoleón. O su médico o el cuate que arregla los cañones cuando se descomponen. Algo aleatorio a la historia principal. A la historia principal, sí. Sí, ¿y hay alguna manera de recuperar los proyectos que no se pudieron hacer? Algunas veces. Algunas veces se vuelven muy viejos y los olvidas porque ya no te quedan. O sea, por ejemplo, hay un proyecto hermoso que se llama Montecristo, que es la historia del Conde de Montecristo contada durante la intervención francesa en México. Y el Conde de Montecristo es un western gótico que sucede en el norte. Y el Conde de Montecristo tiene una mano que le hizo un juguetero chino, que es una mano mecánica. Y es el pistolero más rápido del oeste, etcétera, etcétera. Esa me encantaría hacerla, todavía no se ha podido. Pinocho, igual, etcétera, etcétera. Hay algunas que sí se puede, otras que ya no se puede. ¿Y tus caballeros no ayudarán? Ayudan, pero el plan para mí ahorita es tomármelo con calma. Hay un par de proyectos que ya están preparándose y llegarle a esos. Pero tomar este año para preparar, producir, viajar. Creo que abrir oportunidades para que se haga cine en México, que se haga cine con directores nuevos. O sea, tengo produciendo con y sin Berta Navarro desde que hice Cronos, que son 25 años. Y en esos 25 años hemos creado películas de primeros directores todo el tiempo. Todo el tiempo. Y realmente creo que es muy bello cuando tienes gente como Andy Moschetti, Juan Antonio Bayona, Jorge Gutiérrez, Celso García. Todos ellos son primeros directores, muchos, muchos, muchos más. Y creo que es muy hermoso lo que cada uno de ellos le da al cine. Para mí Bayona es una voz nueva en el cine que no existía antes. Maravillosa, potente, Jorge igual. Sí, para mí el libro de la vida me encanta, me chifla. Andy igual, etcétera, etcétera. Y Bayona ya está en las grandes ligas, ya está haciendo Jurassic World. Sí, y te digo, lo importante es que hagan con la carrera y todo eso. Una vez quedamos amigos siempre, quedo de consejero de ellos para lo que quieran, dietas, ejercicio, moda, ¿no? Para lo que ocupen. No me llaman para esos rubros, pero es su error, ¿no? Bueno, ha quedado claro en las tres sesiones que a ti lo que te interesa es la promoción de jóvenes talentos. Sí. Y esto lo has implementado a través de dos becas. Dos becas y lo que falta por hacer, porque creo que lo importante, mira, lo importante en este momento, a X edad, lo importante es lo que tú haces porque tu voz exista, ¿no? Eso es bien importante. Por eso la edad, la edad más desesperante en la vida es de los 17 a los 27, ya. Es la edad en que dices, ya valí madre, soy un acabado, no hay oportunidades, no la libré, ¿qué voy a hacer? Y te sientes, es cuando te sientes más viejo, los 17 a los 27. Y luego, cuando ya te estás haciendo viejo, te sientes a toda madre. Pero lo que sucede es cuando ya tienes una voz, has hecho, puedes, entiendes cómo se arman las cosas, etc. La siguiente cosa más importante es crear una avenida para que la use alguien más. Ya no importa tanto lo que quede de tu nombre. Por ejemplo, hay cantidad de calles en Guadalajara donde no sabemos quién es la persona que lleva el nombre a esa calle, ¿no? Yo no sé qué hizo Robles Gil, pero puedo dar vuelta a la derecha o a la izquierda. Y cuando uno hace camino para la gente que viene detrás, lo hace para que alguien, dentro de 20 años, dé vuelta a la derecha en su carrera de cine y no se recuerde ni quién eres. Pero ahí está, es abrir la posibilidad, porque creo que, lo decía el día de la beca, cuando abres una posibilidad cambias una vida, cuando cambias una vida cambias una generación. ¿Entiendes? Es bien importante. A mí lo que me pasaba cuando yo hacía cine de joven, evidentemente mi espacio particular era muy raro. O sea, las películas que yo quería y quiero hacer no son películas que se entiendan fácilmente, ni ahorita, ni antes, ni después. Sí, son películas que tuvieron que crear, en cierta forma las películas tuvieron que crear su propia continuidad para que se entiendan en contexto. O sea, por ejemplo, La Forma del Agua es una suerte de resumen, glosario, de los motivos que existen visualmente y temáticamente en Hellboy, en El Laberinto del Fauno, en El Espinazo del Diablo, etcétera, etcétera. Crearon su propio glosario. Entiendo que no, una carrera así, relativamente no sea fácil, pero lo importante es que se creen ámbitos para que la gente pueda trabajar en lo que quiera. Una de las becas es exclusivamente de animación, porque creo que el tesoro más grande que hay, por supuesto que hay grandes directores, cinematógrafos, diseñadores en Jalisco, pero lo que hay increíbles son animadores de stop motion. Realmente increíbles. Y creo que la lucha de esa beca, del premio Rigo Mora, de los inicios de la animación que nos empezamos en cierta forma en los noventas, abrieron un filón donde la gente puede encontrar una forma de expresión en la animación potente y creo que podemos llegar a ser de Guadalajara la capital de la animación de stop motion de América. Eso creo. Y creo que quedan cosas por hacer en ese sentido. Me comprometo, por supuesto, con mi tiempo, me comprometo con el esfuerzo, pero me comprometo también con mi dinero, ¿me entiendes? Creo que es importante hacerlo. Es importante que en esa beca para estudiar animación, es una beca para estudiar animación en Gobelinos, que es una escuela en París, y estamos dando dos años de estudio de excelencia de animación en Gobelinos. Es una de las escuelas que aún se empeña encabronadamente en hacer animación en 2D. En 2D. Animación tradicional, que es el fundamento de todo. Claro. Entonces, lo que hacemos es pagar 50-50, organización Ramírez y yo, hospedaje, comida, avión, viáticos, material educativo y educación. Completito. Para que alguien se vaya y haga la historia. La segunda beca, que es la Jenkins del Toro, que se anunció antier, es una beca muy ambiciosa. Raúl, la familia Jenkins y yo nos reunimos para hablar de ella y lo que se va a hacer, el compromiso de la beca de animación, de mi parte y de la organización Ramírez, es 5 años y renovable. El compromiso de la Jenkins del Toro es 10 años. Es decir, vamos a poder poner a alguien a que estudie la carrera entera de cine en cualquier escuela del mundo que quiera. Francia, Inglaterra, cada año. Y la idea es crear un sistema de jurado. Mi principal interés es crear un sistema de jurado que no sea permeable por la pinche grilla. Porque es bien importante. Que no dependa de los vaivenes seccionales. ¿Perdonan? Que no dependa de los vaivenes seccionales. No, que no dependa. Para mí, cuando dependemos de una organización gubernamental, a veces funciona, a veces no, tal, tal, tal. Pero no podemos estar atendidos a ellos. Es importante estar atendidos a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros uno por el otro? Pero aquí hay un montón de gente que está estudiando escuela. Lo importante no es lo que aprendan con los maestros. Es los compas. Los compas y el pinche coraje que tienen con el mundo. Decir, chingue su madre el mundo. Yo voy a hacer lo que quiero hacer. Eso es lo más importante de estudiar. Porque, mira, si te juntas con tres compas y tienen una camarita y lo que sea, eso es. Agárrenlo. No va a bajar el arcángel San Gabriel de una institución federal a resolver el pedo. O sea, ustedes hagan lo que puedan con los compas. Voltean para un lado lo que ocupen. A vender el Renault a la chingada. Hagan lo que ocupen, pero háganlo con lo inmediato. Lo inmediato y sin sueñen grande y todo el rollo, pero lo inmediato es lo que está a mano. Y si está a mano esta beca, pues está esta beca. Y yo creo que el mexicano tiene sus raíces muy cabronas para ver el mundo de manera diferente a todos los demás países. Pero también tenemos pasaporte, cabrón. Y aprendemos un chingo viajando. Y si otros países vienen a México a quitarnos cosas, pues vamos a otros países a quitarles cosas también. Que nos den de regreso una visión del mundo, una sensación estética, una experiencia, una cultura. O sea, es permeable. La membrana cultural de un artista es permeable para ambos lados. Y a veces nos entran unos pudores muy, muy raros. Sí, morder el rebozo. Ay, ¿para qué nos va? Morder el rebozo. Se fue y vuelve. Sí. Se fue y vuelve, güey. Los aviones van y luego regresan. Sí, claro. Y aterrizan y se baja la gente, cabrón. Sí, sí. Una sorpresa alucinante, cabrón. Sí, sí. A los aviones no entra y la gente desaparece, cabrón. Entran y salen. Entonces, vete, aprende y vuelve a regresar, cabrón. Tráetelo que aprendas, tráetelo y acá hacemos cosas, cabrón. Sí, sí. Entonces, eso es bien importante. Saber que somos ciudadanos del mundo y que lo que sí podemos depender del gobierno federal es que nos dé un pinche pasaporte, cabrón. Ahí sí. Hace cola uno, pero se lo dan. Y la foto sale siempre muy mala. La foto siempre sale muy mala. Pero eso es bien importante, cabrón. Sí. Bueno, eso contesta una pregunta muy común en estas sesiones que ha sido, ¿qué hago para hacer cine? ¿Cuál es el primer paso para empezar a hacer cine? A mí, un director muy famoso que, no voy a citar el nombre, pero créanme que es uno de los grandes, me dijo, a mí cada vez que alguien me dice, ¿qué hago para dirigir? Sé que no es director. Y es que es verdad. El director dirige mal, bien, me vale madre. Dirige una cosa horrible, una cosa buena, lo que sea, pero ya dirige. Ya dirige. Sí, lo averigüas, lo haces y en la práctica te haces director. Entonces, es como, yo, así como estoy, si quiero ser corredor, a correr, cabrón. Pero no lo quiero hacer. Pero si quiero, oye, ¿cómo le hago para correr? Pues, corre, güey. ¿No? Pues, ¿qué te lo impide? O sea, más ahorita que tenemos canales de distribución. No, la tecnología está a la mano. A la mano. Los teléfonos son pequeñas cámaras. Los teléfonos ya filman muy bien, sí. Hay filtros, apps, todo lo que, o sea, a lanzarse, cabrón. Lo que es realmente importante es la historia. Ahora, si lo que te atrae de la dirección es aleatorio, que un coche, que una cazota, que la eche, pues, eso ya no tiene solución, cabrón. O sea, dedícate a otra cosa. La ingeniería civil, hazte un puente y lo que sea. Pero realmente es dirigir. Ahora, la otra cosa que nos pasa es que cuando empezamos, tenemos una excepción mental que dice, estos son mis defectos y estas son mis virtudes. Y es todo una sola cosa. Es exactamente la razón por la que tienes virtudes. Esas virtudes son absolutamente lo mismo que el defecto. El defecto es una virtud mal mirada. ¿No? Sí. Una virtud mal vista. Sí, sí. Y yo siempre pongo el ejemplo de la primera película de Kubrick. ¿No? Fear and Desire. Fear and Desire con Paul Mazursky. Que era una película tiesa, con diálogos raros, medio... Es malona. La puesta en escena era rara. Y luego Kubrick agarra eso mismo y si ves tú su última película, la que quieras, esas mismas cosas que parecían malas, nos vuelve su estilo. Sí, sí, claro. El estilo es la tendencia asumida y prodigada y depurada. ¿Sí? Y que viene de repetición. Y que viene de conciencia, repetición y proclividad, por supuesto. Entonces, cuando somos jóvenes, cuando se es joven, a veces nos confundimos. Y nos confunde muchísimo las expectativas razonables de los seres queridos, que son una reverenda chinga. Yo me acuerdo cuando mi papá me presentaba y decía, este es mi hijo el que hace cine. Ay, cabrón. O sea, hazte cuenta que estaba presentando a un asesino en masa. Luz. Y poquito a poco, muchos años, muchas décadas, fue su hijo el que hace cine. Sí. Era bastante incómodo, pero si no te rindes a las sugerencias de la familia, a las demandas razonables de la vida, aún si las cumples. Yo estaba trabajando en Bienes Raíces cinco años, me levantaba a las seis de la mañana, la chamba acababa cuando cerraba el banco a las tres de la tarde, cuatro de la tarde, y de cuatro en delante, hacía monstruos. O sea, hacía mis super ochos, mis dieciséis, mis maquillajes para hora marcada, lo que se podía. Y el espacio que yo decía es, de seis a diez, soy libre. De seis a diez es mi espacio. Hay una anécdota muy bonita de Tesla, en que trabajó escarbando zanjas en Nueva York mucho tiempo, cuando estaba en la quiebra, y llegaba tarde, y le dijo a su capataz, tienes que llegar a las siete de la mañana. Y lo vio el capataz que se quedaba hasta las nueve de la noche. Le dijo, oye, ya vete. Dice, no, ¿me puedes decir cuándo empezar o cuándo acabar? Pero no las dos cosas, cabrón. Y eso es lo que tenemos que, ese es el espacio en que te creas una libertad como iniciador. Claro. Ahora ya me imagino que, bueno, de hecho me mandaste una foto muy conmovedora de tu papá con los dos Óscares. Eso fue muy gratificante, me imagino. Sí, creo que mi papá acaba de entender lo que hago. Creo que mi jefe acaba de entender lo que hago. Mi jefe, me acuerdo que me dijo un día, cuando agarré Mimic, me dice, hijo, yo no sé nada de cine, pero ¿cuánto te van a pagar? Le digo, tanto. Me dice, Spielberg gana siete millones. Digo, ay, güey. No, que no sabías nada de cine. Sabía exactamente el salario. Pero acá fue muy bonito llevarlos. Se los llevó mi jefe, mi jefa. Ahí estuvimos. Muy bonito. Son momentos que realmente vine para estar aquí y vine para estar allá. Las dos cosas igual de importantes. Bueno, tus colaboradores son muy importantes. Tú mismo lo has dicho. ¿Cómo escoges tu equipo? Mira, el equipo, la primera película es guiado por alguien que es mi madre cinematográfica, que es Berta Navarro. Es Guillermo Navarro en la foto, que lo conocí. Que es su hermano. Es su hermano. Lo conocí haciendo morir en el golfo de Alejandro Pelayo. Yo estaba haciendo el storyboard de las escenas de acción. Sí. Y estábamos, Guillermo era famoso por ser muy corajudo. Y todo el mundo decía, tiene un genio de la chingada. No lo cuques, ¿no? Y estaba poniendo la cámara baja y estaba poniendo el lente equivocado. Y le digo, oye, ese no es el cuadro que dibujé. El mío es un 35. Y volteó y me dice, ¿cuál es el 35, güey? O sea, como no sabe. Y me paré enfrente de la cámara medio encabronadón. Y le digo, debería ser aquí y el que traes tú es aquí. Y nos hicimos amigos inmediatamente. Nunca volvimos a discutir nada. Y tuvimos una sociedad de 20 años. Él ganó el Oscar por el laberinto del Fablo. Y, por ejemplo, Guillermo me enseñó una regla muy bonita. Que es, y que la he parafraseado de la siguiente manera. Cuando la gente, la dirección, el diseño y dirección de imagen es una sola pieza. Es una mesa con cuatro patas. Cuando alguien dice, qué bonita fotografía, está diciendo, qué buena dirección de arte. Cuando está diciendo, qué buena dirección de arte, está diciendo, qué buen vestuario. Y finalmente, cuando está diciendo, está diciendo, qué buena dirección. Porque si tú, por ejemplo, para dar una paleta de color, vimos las películas, ¿no? Para dar una paleta de color, la ropa, el set, todo tiene que tener un lenguaje visual, de textura, de color, de composición, que armoniza. Hay una parte del cine que es completamente plástica, que es casi una pintura. Y la codificas, por ejemplo, en cine, el blanco puro solo existe de manera muy deliberada. El blanco en una escena que va a tener a los hambres, es lo que se llama un blanco técnico, que es un marfil, por usar un término. Cuando vas a un set que va a ser frío, el blanco técnico es un azul claro. No hay un blanco total. Es lo mismo que cuando alguien dice, el silencio en cine son 17 pistas. O sea, no hay tal cosa como la ausencia de un sonido. Son 17 pistas que te hacen sentir el silencio. Entonces, esa creación deliberada de color termina la pátina y el volumen lo da la luz. Pero la composición, por ejemplo, en un abierto, el vestuario es un elemento de composición. El color del vestuario, la textura, la refracción de la luz, la forma, la silueta del vestuario son elementos de composición en un cuadro abierto. Cuando llegas a un medio o a un cercano, el vestuario es un set. Es un set en que habita la cara. Entonces, la selección de colaboradores es muy sencilla. Dices, tienes que encontrar gente que discuta la película en estos términos. Que en cada uno de los términos tú puedas presionarles. Digo, el diálogo está abierto todo el tiempo. La única condición es que al final tengo yo la razón. Que no es yo, es la película. Porque no soy yo diciendo yo, la idea más buena gana, la idea que expresa la película más bien gana. Y yo les entrego, por ejemplo, una biografía de los personajes de ocho páginas. Que dice cuándo nacieron, dónde nacieron, qué les gusta comer, qué les gusta beber, signo zodiacal. Qué ven en el cine, qué leen, qué música oyen, qué no les gusta. Un secreto que no comparten con nadie. Cómo los ve la gente y cómo se ven a sí mismos. La entrego a los actores y luego se la doy a cada departamento y les digo. Cómo podemos comprobar audiovisualmente esta biografía. En el set, los zapatos. O sea, por ejemplo, el vestuario nunca es nada más vestuario. Nunca es una decisión estética. Cómo nos vestimos, nos presentamos al mundo y a nosotros mismos. Son decisiones que delinean al personaje. No quiero llamar la atención sobre mi vestuario, pero vamos a hablar de otro vestuario. Una camisa de algodón. Sencilla, la misma camisa de algodón. Doblada hasta abajo, abotonada, es un lenguaje. Con las mangas arriba, otro lenguaje. Dos botones abiertos, otro lenguaje. Cuatro, más. Y luego, ¿es la camisa nueva o está aluida? ¿La camisa tiene un parche o no tiene un parche? Y si tú piensas, cada fragmento de vestuario es biografía. Cada elemento del set es biografía. Cada una de las cosas. Tú mira tu cuarto. Tu cuarto y cómo te vistes. Y esa es tu persona. Tu cuarto es tu mundo interior, absolutamente. ¿Sí? A menos que ibas con tu abuelita como cuando yo era chiquito. Ahí te jodías porque el mundo interior era de ella. Pero es importante que lo pensemos en esos términos. Toda creación de imagen es narrativa. Toda la creación de imagen es narrativa. Nada debe venir desde afuera como una decisión meramente estética. No en el cine. En la pintura, sí. Pero así escoges a tus colaboradores. Muchos de mis colaboradores, los que han ganado Óscares, muchos de ellos son primeros. Primer director de arte realmente en una película grande, Eugenio Caballero en el laberinto del fauno, Paul Osterberry, había hecho un montón de películas de acción. Resident Evil, Death Race 2000 con Paul Anderson. Y yo vi que el tipo sabía hacer texturas, sabía hacer sets económicos. Le dije, vente a hacer esta. Y fue su primera nominación y su primer triunfo. Luis Sequeira en vestuario, etcétera, etcétera. Es bien importante no lo que hayan hecho, porque la gente que decide mirando hacia el pasado no es artista. La gente tiene que decidir, veo a esta persona y veo a dónde puede ir. Y apuestas por el destino, no por el pasado. Creo que es la única manera de colaborar. Yo le digo siempre a los diseñadores, me vas a odiar mucho, mucho rato y luego me vas a querer. Porque la película va a quedar padre. Y sí, sí pasa. Y así ha sido. Así ha sido. Los departamentos que más sufren conmigo son Dirección Artística, Diseño de Producción y Efectos Especiales. No lo pasan bien. Bueno, has tenido una muy buena relación con tres fotógrafos, con Memo Navarro, ya lo dijiste, con Gabriel Beristain. Y más recientemente, bueno, no recientemente, porque él fotografió Mimic, Dan Laustin. Dan Laustin. En todos los casos, con los fotógrafos, hay directores, hay diferentes estilos de dirigir. Mi estilo de dirigir es yo, decido la composición, el lente, el movimiento de cámara, etcétera, etcétera. Y ellos son completamente autónomos con la luz. Se discute el proyecto en términos de luz, se discute en términos de color, se codifica el proyecto en términos de color, de luz. Por ejemplo, Crimson Peak, queríamos que fuera como una pintura. Entonces, diseñamos los sets para que hubiera siempre una fuente de luz en cuadro. Y esa era la fuente de luz. O sea, no había iluminación demasiado manerista, sino que había una fuente de luz y los demás eran rebotes. Eso le da como un vermir, es como un cuadro de vermir. Tiene una fuente de luz y lo demás lo llenas con pequeños rebotes. Esa decisión da época, da atmósfera, etcétera, etcétera. La clasificación de colores en cada película es diferente, pero también se discute. Y Lauston es rapidísimo y luego es súper chistoso, porque es un flaquito, ñanguito chiquito y lo traigo en friega todo el día. Nos llevamos muy bien. Y es rápido, es una gran cualidad. Rápido es muy importante. Mira, yo he trabajado con gente muy, muy buena en todos los departamentos y la gente que es más buena sabe defender las cosas cuando hace falta, pero cuando no hace falta no la hace de todos para nada. Y creo que ese es un signo de experiencia y de confiabilidad. Pero lo hacen de todos cuando es necesario. Me acuerdo muy clarito, en hora marcada, el Chivo Lubezki, que ha ganado tres Óscares. El Chivo Lubezki estaba fotografiando un episodio. El director le dice, aquí vamos a panear y vas a hacer un Zoom. Dice el Chivo, me niego. ¿Qué dijiste? Me niego a usar el Zoom. Dice el Zoom es para pendejos. Y el director, que era un tipo de mucho currículum, ya te diré el nombre cuando acabe esto, le dice, vas a usar el Zoom. Dice, úsalo tú. Si quieres usar el Zoom, tú opera. Estás hablando de un chavo de 20... Que estaba empezando. Estaba empezando. De hecho, el fotógrafo famoso no era él, era Markovich. Sí. Carlos Markovich. Y el Chivo, yo estaba aplicando un maquillaje y no me hacía. Y luego me tocó a mí también. Claro. Me tocó en otro episodio de Era Marcada, igual un episodio similar. Y me di cuenta que cuando realmente cuenta... Mira, si todo es importante y lo haces de pedo de todo, nada es importante. Para que sea importante, tiene que ser una singularidad o una excepción. Bueno, es también común que tú escribes para actores específicos, ¿no? Cuando escribes el guión ya tienes en mente el actor que lo va a interpretar. Sí. Bueno, de hecho, lo hacía desde chiquito. En Guadalajara, en 1985, escribí un guión que se llamaba Doña Lupe, específicamente para los actores. Uno era el que hacía de bienvenido, José Luis, era el novio de una amiga de mi mamá. Y yo lo veía y decía, este cuate, qué buena cara tiene. ¿Sí? Josefina González de Silva, que era Doña Lupe, era una actriz de teatro maravillosa, que la vi en una obra, me encantó, y le empecé a escribir a Doña Lupe. Sí. Y lo hice entonces, lo hice en Cronos para Federico Lupe. Lo hice en El Espinazo del Diablo, lo hice para Lupe y Marisa Paredes, etcétera, etcétera. En El Laberinto del Fauno para Sergi López. Los Hellboys se los dediqué enteramente a Ron Perlman, y en La Forma del Agua lo escribí para Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon y Doug Jones, que es el maestrado. Doug Jones es para ti prácticamente una presencia fetiche, ¿no? Doug Jones es, para empezar, adorable. Adorable, es encantador, Doug, y aparte es un genio, es un actor extraordinario. Trabajar bajo un maquillaje es bien difícil. Decía, Laurence Olivier, decía, hablando de la lluvia, decía, cuando en una escena de lluvia, deja que la lluvia actúe por ti. Es una muy bonita frase, pero también él decía, cuando tengas un maquillaje, y era muy bueno con eso, hizo una serie de tele, un largo para tele, que se llama La Luna y Tres Peniques, de Moham, y el maquillaje lo hizo Dick Smith. Y Dick Smith me contaba que Olivier le decía que el maquillaje era parte ya de la persona. Si te fijas, por ejemplo, lo que hablábamos del vestuario, cuando yo he visto a Sergi López en el laberinto, le hicimos la ropa apretada, justa, y quedaba derechito. Entonces, la ropa ya le telegrafiaba, qué rollo. Cuando hicimos la ropa de Michael Shannon, en la forma del agua, lo medimos, 700 veces, el güey se encabronaba ya, otra vez. Pero la ropa, yo le dije, hay que vestirlo como James Bond. Hay que vestirlo como el héroe de la película, porque en otra película él hubiera sido el héroe. Entonces, el vestuario hace esto, el maquillaje también. Doug Jones agarra ese maquillaje y lo hace vivir. O sea, yo te puedo, y algún día si a menos gente de 9000 les interesa, un día vengo acá y quiero dar un seminario de producción, de diseño de producción, y otro seminario de diseño de criaturas. Entonces, voy a venir, voy a venir acá, y me comprometo a venir a darlo, y les enseño cómo se hace la criatura desde el principio hasta el final, porque es importantísimo. La criatura, por ejemplo, se pinta tres veces, se pinta con volumen, sombras y luz, se pinta con pintura, que debe ser contraintuitivo de la escultura, y se pinta con luz. Todo esto maravilloso no funcionaría si Doug Jones no está adentro. Y todo esto no funcionaría si Sally Hawkins no mira a Doug Jones como si fuera real. Exacto. Entonces, es un poquito, Doug es un milagro. Hay una disciplina japonesa de teatro, de marionetas, que se llama Bon Raku. Es una disciplina en la que el que opera la marioneta, opera con unas tiras de bambú, una marioneta que está enfrente de la persona, y la persona va vestida de negro, y la opera. El operador normal de Bon Raku mueve la marioneta bien. El operador sublime conecta directamente su cuerpo a través de las varitas de bambú y se vuelve la marioneta. Y eso es lo que hace Doug Jones. Yo sé, sí. ¿Era pregunta o nomás? No, era un comentario. Era un comentario. O sea, no, tú dime si me... Gracias. Dile. ¿Y diriges actores? Sí, claro. Actores, los actores, mira. Porque ya siendo escogidos para el papel, ya de alguna manera hay un... No, 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 pero es importantísimo dirigir al actor. Mira, Federico Lupi le escribí cronos y uno de los días del principio del rodaje, le digo, me dice, ¿qué hago aquí? Le digo, lo que quieras le escribí para ti. Me dice, ¿no? No, dice, tienes que darme un corralito de ideas y ahí en ese corralito soy libre. Si me sueltas y no me dices, no sé a dónde ir. Entonces, lo que haces es, evidentemente empiezo con la biografía, luego sigo con trabajo de mesa, que es agarrar el guión y descomponerlo en elementos y decir, esta escena sucede por esto, el diálogo es así por esto, el personaje quiere esto. De eso no se vuelve a hablar en el set. Porque ya que estás en el set, es muy de directores primerizos hacer el trabajo de mesa en el set. No, discutes el guión, desmenuzas todos los diálogos antes de estar en el set. Ya que estás en el set, ya está esa base. Ensayas, pruebas cosas. Por ejemplo, ¿vieron todos la forma del agua? Sí. Bueno, en la forma del agua, cuando ella hace el monólogo, eso lo ensayaron ellos por fuera mucho, mucho rato. Y cuando él veía el reloj, ella lo agarraba de la solapa y lo jalaba. Y se ensayó tantas veces que llegó muerto al set. O sea, ya sabíamos qué pasaba. Entonces, Richard me dijo, ¿puedes pegarme en la mano? Le decía a Sally. Y le digo yo, pégale un madrazo. Le digo, no le digas, pero pégale bien duro en esta. Y se asusta a Richard. Y de ahí viene la escena. Revive. Entonces, lo que haces, analizas el personaje, analizas la escena, lo ensayas y llegando al set, no le puedes decir, esta es la escena en la que tú vienes preocupado. Porque cuando eras niño, te pegaban, te pegaban. Porque nadie entra a ningún lugar en este pinche mundo y dice, esta es la escena en la que me pegaban. Me pegaban. No, no. Tienes ganas de ir al baño, traes hambre, traes prisa, traes un coraje atorado, lo que sea. Un verbo. Le das al actor un verbo. Aquí tú estás así. Aquí tú haces esto. Puedes darle opciones pequeñitas que desarticulan o articulan el contacto entre ellos. Por ejemplo, una escena de amor, le puedes decir, no la mires a los ojos, más que en esta palabra. Y cambia. Porque el actor no es el que solamente dice, sino el que escucha y mira. El gran actor sabe escuchar. No es el actor que sabe hablar. Es el actor que sabe escuchar y mirar. Ese es el gran actor. El que está ahí a ver qué pasa con la otra persona enfrente de él o de ella. Es reactivo. Es reactivo. El actor tiene que estar abierto a ser reactivo. Hay otros actores que son técnicamente muy buenos. La escuela inglesa es buenísima en reproducir, bla, bla, bla. Pero el actor instintivo tiene que ser reactivo. Y entonces, cuando das verbos, hay una escena que me encanta hablar de ella, que es con Mickey Rourke, creo que es en la película Diner de Barry Levinson, creo. En que dice todo su diálogo y abre una azucarera y vacía la azúcar. Durante el diálogo, lo junta la azúcar y la vuelve a meter en la azucarera. Eso es estar vivo. Nadie, cuando alguien se le va a aventar a la novia o va a decir que lo robaron, hace cosas chistosas. O sea, trae un zapato desatado, le queda apretado el pantalón. Lo que sea, tienes que hacer algo que esté vivo. Si la escena trata de la escena, es una mierda. ¿Sí me entiendes? O sea, si la escena trata de que le voy a decir a él que lo amo, puta. Eso no trata la escena. ¿Qué horas son? ¿Son las cinco? ¿Vas tarde a tu casa? ¿Traes gasolina en el coche? ¿De veras lo quieres o no? Por ejemplo, puedes decir los mismos diálogos, decir, no lo quieres. Sí lo quieres. Estás viendo el reloj. Ya quieres ver a qué horas te vas. Y eso es dirigir actores. Para mí, lo importante es abrirte. Cada actor necesita algo diferente. Actores que necesitan un papá, actores que necesitan un hermano, actores que necesitan un psicoanalista, actores que necesitan de todo. ¿Sí? Y tú te vuelves diferente para cada actor. Por ejemplo, Richard Jenkins, las primeras tres, cuatro tomas, ni entro. Ni entro. Porque está buscando. ¿Sí? Sally Hawkins, cada toma, y antes de la toma, entro. Y le digo, prueba esto, prueba lo otro. Michael Stuhlberg, igual. Cada uno tiene una, y tienes que saber eso, el mayor miedo, mayormente que tienen los directores jóvenes es dirigir actores. Porque suena muy completo. Lo que tienes que entender es que el actor está solo o sola. Hay una soledad tremenda en frente de la cámara. Y ¿sabes quién más se siente solo? El director. Entonces, lo que se hace normalmente, y esto es una cosa que les aconsejo. ¡Ay, güey! Lo que les aconsejo normalmente es pónganse al lado de la cámara. No pongan sus pinches monitores allá lejos y dirijan desde la cámara. Porque la intimidad del actor que sabe que está siendo observado por ti, hace que haya un vínculo muy fuerte entre ustedes. Eso es también importante en dirigir actores. Sí, sí. A mí me decía Diana Bracho que lo peor que puede hacer un director es decirle, mira, haz así. Y actuar en la escena. O decir, dilo así. Exacto. O hazlo así, porque entonces estás... Hay directores que lo hacen. El que lo hace famosamente es Pedro Almodóvar. Pedro dice la línea exactamente como la escribió. Ajá. Y así la pide. Yo pido. Sí. Pero mi consejo como... Mi consejo es este. Imaginen que van con un actor y que el actor es una tienda de sedas enorme en el barrio más hermoso de Bagdad. Y llegan ustedes y dicen, quiero una seda roja del número B26. Algo súper específico y de toda esa pinche tienda les van a enseñar un rollito. Un pinche rollito cursiento. Ahí está. Si vas con el actor y le dices, mira, siento esto que puede ir por aquí, que puede ir por allá. El actor te dice, déjate enseño este rollo de seda verde que traigo desde hace un rato. ¿Qué talca? No, no. Y este amarillo, este. Y llegas a ver toda la tienda. Vamos. Todo el catálogo de lo que trae el actor, el colaborador, etc. Y al final, lo que decía yo, al final, tienes la razón. Quiero un rollito rojo de B24. Puede pasar, puede pasar. Para eso te preparas. La diferencia de diálogo es esta. Si tú llegas sin saber que quieres un B24, tienes tanto miedo que no sabes qué te van a enseñar y a todos le vas a decir que sí, a todos le vas a decir que no. Si sabes que hay B24 y es una buena solución, pides todos los rollos y al final, si necesitas, dices, ah, el verde. Y si no, dices, B24 rojo. El rollo, conforme ustedes se adentran en el rollo de la dirección de actores, hay actores, por ejemplo, que te dan una toma buena, si son cabrones, te dan una toma buena y te dan una toma mala. Y si tú no sabes distinguir, ya chingaste. Porque entonces dicen, este cuate no sabe, hay una anécdota muy buena de Toscanini, creo que es, que terminó un concierto y vino un cuate atrás, le dijo, maestro, qué gran concierto, aplaudieron de pie, dice, aplaudieron de pie antier en que toqué bien, cabrón. Ahora no, tienes que saber estar tan con el actor, en una complicidad, que sepas cuándo te dio una toma buena y una toma mala. ¿Cuándo bloqueas la escena? ¿En qué etapa del trabajo? Hay un bloqueo preliminar, ¿todo esto está sirviendo? ¿Todo esto está sirviendo? Sí. Hay un bloqueo, si quieren hablar de moda también podemos, hay un bloqueo preliminar desde que escribo, porque el set se construye para la escena, es decir, en el set la pared tiene que moverse para que entre la grúa, tengo que tener una tarima con escalones y una rampa para que suba el doli, o sea, yo no puedo construir el set y luego decidir dónde pongo la cámara, yo decido dónde pongo la cámara desde que escribo el guión, desde que dibujo el set, ya sé dónde va a ir, pero el bloqueo final sucede con los actores y el fotógrafo una hora antes de que llegue nadie y si ahí necesitas cambiar algo, lo cambias. Lo que digo es, hay que prepararse para estar abiertos al hallazgo nuevo. Alguien que dice, yo dibujo la película y la firmo exactamente cuando la dibujé, pues está bien, pero eso es como ir a esa tienda de sedas y no hallar los colores. Claro, claro. Hay que dar pie al accidente, ¿no? Al accidente y bloqueas con el actor y pasan cosas muy padres. Bloqueas la cámara y el actor es un ballet en el que a veces la cámara lleva y a veces el actor la lleva, pero es una coreografía muy bella. Bueno, pues pasemos a la... Micrófonos del 1 al 15. A ver, aquí tengo un mapa. Pueden, como están numerados esta barroqués de micrófonos... El primero va a ser de esta sección. A ver. La sección 1. Mordito, por favor. Ah. Agua de Lima. La sección 1 es acá. Ahí vamos, ahí vamos. Miren, nos vamos a... Hay 15 micrófonos, nos vamos a echar 45 preguntas. ¿Ok? O sea, tres rondas. Empezamos. Si ya hay un micrófono, uno, ya lo tienes, habla. ¿Ah, no? Bueno, entonces tú... A ver, ¿qué pedo? A ver, de la zona 2. Yo no te quiero preguntar. Yo quiero hacer una confesión. Ay, cabrón. Déjenme agarro el agua de Lima, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién está hablando? Silencio, por favor. Yo desde niño, desde niño supe que era diferente a los demás. Hey. No se oye. Está, no está prendido el micrófono. No me gusta la Navidad, amo el Día de Muertos, y amo Halloween. ¿Sí? Ahora, otra vez. Te repito, no me gusta la Navidad, no me gustaba la Navidad, amo el Día de Muertos, y amo Halloween. La gente me decía, estás enfermo, sí, estás enfermo, no encajas en ningún lado. ¿Sabes cuál fue mi medicina? ¿Cuál? Fue metálica, fue tu inspiración, y fue el maquillaje de efectos especiales. Ah, qué chingón. Soy artista de efectos especiales de maquillaje, Guillermo. Muchas gracias. A mí me gusta la Navidad, el Halloween, y la revolución de Emiliano Zapata. Hasta hace poco, tengo cuatro meses que nació mi hijo, Santi, a mí el espinazo del diablo me cambió la vida, Guillermo. Gracias. Literalmente salvaste mi vida. Gracias. Sí. Bueno, te voy a platicar, eso es lo que ha hecho el cine conmigo muchas veces, muchas veces, y no siempre las películas prestigiosas, cabrón. Me identifico contigo al 100%. Ahora, ahora que nació Santi, logré hacer las paces con mi adolescencia, sí. Vengo desde Aguascalientes, viajé a las 3 de la mañana para estar aquí, para darte un obsequio, porque literalmente salvaste mi vida. Gracias, te lo puedo dar. Échame. ¡Gracias! Bueno, mientras llega, micrófono 2. Acá, acá. 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 A ver, ahí va. A ver, micrófono 2. Ok, habla, hablamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué decidió rechazar la propuesta de dirigir las películas de Harry Potter? No, no, mira, eso, eso, la neta, a mí me encantaban los libros, me encantaban los libros, me parecían hermosísimos, y la primera y la segunda, la primera era muy, muy para niños con colores y yo dije, yo creo que deben ser mucho más oscuras, más raretas, ¿no? Y sí, y Cuarón lo hizo de poca madre, o sea, yo creo que, yo creo que todo pasa por una razón, a veces sí me pregunto, pero, pues, mira, en lugar de hacer un cuento de hadas de alguien más, hice el laberinto del fauno. Toda, toda madre. Ahí va, a ver, a ver, ahí viene, vamos, el micrófono tres, vamos a llegar, te prometo, les prometo que van a preguntar, tres, ¿dónde está? A ver, hola, hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la comunicación con el diseño de producción? ¿Cuál es la qué? ¿Cuál es la comunicación con el diseñador de producción? ¿Mi comunicación? No, aquí, yermo. Acá. Ay, güey. ¿cuál es la comunicación con el diseñador de producción desde la idea? Mira, por ponerte un ejemplo, en el laberinto del fauno y en la forma del agua, yo empecé a diseñar sin diseñador de producción. Empezamos meses y meses y meses y meses antes con un equipo de dos ilustradores preparo una base de formas, de colores y todo eso, llega el diseñador de producción y discuto las ideas de las formas, los colores, qué significan, bla, bla, desde el principio empiezo seis meses antes de empezar a rodar la película, digamos. Partimos el guión en sets, formas, qué se va a poner, en qué escenario, y a partir de ahí empiezo mi día con el diseñador de producción, a mediodía veo al diseñador de producción y en la noche veo al diseñador de producción antes de que cerremos la oficina. Cuando ya se empieza a construir el guión, voy a ver el set, voy y visito el set en la mañana antes de ir a la oficina, reviso toda la carpintería, el color, la pátina, con el diseñador de producción. A mediodía bajamos a ver el set, lo recorremos y vemos todos los diseños que siguen en la tarde. Para que me entiendas mejor, normalmente la oficina del director está en el área de las oficinas de producción. Mi oficina está en el área de diseño de producción. Entonces es una pinche pesadilla para ellos, pero es muy fructífero y se selecciona. Si tú vuelves a ver la forma del agua, por ejemplo, vas a ver que el papel tapiz tiene forma de escamas, que pintamos una ola con las humedades de la pared en el departamento de Elisa, todo está manchado por agua, es el único lugar que es color azul, porque ella está bajo el agua, bla, bla, bla. Y todo esto viene de colaborar profundamente con el diseñador de producción todos los días. ¿Esa era la pregunta? Sí. En la segunda ronda va a ser uno y dos. Sección cuatro. ¿Quién tiene el micro? Ahí donde está la luz. A ver, a ver, a ver. Ahí está la luz. Bueno, hola, mucho gusto. La verdad me da mucho gusto estar aquí y tenerlo de frente. Gracias. Y de espaldas, de espaldas no vale la pena. De espaldas también. Mi pregunta más grande es, me quedó la duda con la forma del agua. Al final, el final me gustó, pero no me quedó muy claro porque ya ve que Elisa tenía tres marcas de las… Sí, sí, sí. Ok. Este… ¿Te lo contesto? Lo que es para mí, para mí no necesita nadie estar de acuerdo, es que ella no, ella era, estaba destinada para encontrarse con el dios anfibio siempre. Eran los últimos de una especie, si quiere. O sea, no era completamente humana. Esa es una posibilidad, es la posibilidad que yo pensé porque quería que esa historia de amor revelara algo en ella que está en su naturaleza. Ella sueña con el agua, cocina en el agua, encuentra el placer en el agua. Y siempre, cuando lo ve, lo reconoce. Para mí el amor, el amor no es descubrimiento, es reconocimiento, ¿me entiendes? Ni es cambio, es revelación. Entonces, no quería hacer una película en la que la bella cambiara a la bestia, la chingada, ni la bestia cambiara a la bella. O sea, que revelara. Ahora, lo hermoso de eso es que a nivel, si no lo quieres ver así, lo quieres leer de otra forma, también se puede. Y la belleza es que del dolor y el trauma viene la liberación, que es de las cicatrices viene el oxígeno. Que yo creo mucho en eso a un nivel muy profundo. Hay una disciplina japonesa de estética que es parte del wabi-sabi japonés que se llama kintsugi. Y el kintsugi es la idea, en Japón originalmente los sets de té venían de China y se enviaban a reparar a China cuando se rompían. Y los reparaban en China con unas grapas brutales. Y volvieran tratando de juntar la rotura. Y en Japón empezaron a hacer una hermosísima técnica que era crear cicatrices de oro en las piezas de té. Entonces, parte de la belleza de esa pieza era su cicatriz, su rotura. Y las ensalzaban en oro y creo que esa es nuestra existencia. ¿Sí? Y que parte de nuestra belleza es esa cicatriz. ¿Sí? Entonces, creo que puedes leerla de cualquiera de las dos formas y yo tranquilo. Y si tienes una tercera, también llégale. O sea, la película ya que sale, sale y ya no te toca a ti nada más decir de qué se trata. Pero para mí la construcción es que ella y él... De hecho, la idea de la criatura era crearla neutral. Porque en las escuelas de peces depende la variación de individuos de un género o de otro puede haber un cambio. Si se ha encontrado un eliso, también, me hubiera llegado y sale en lugar de así, hacen otra cosa. Entonces, la idea para mí era que se encuentran son los dos últimos de una... de esta especie. Eso es lo que para mí significa. Y cuando deja el zapatito rojo, la película está clasificada, el azul es para ella, el dorado es para el resto, el dorado y el sepia y el tabaco es para todas las demás habitaciones y casas. Todas las demás son en esos colores que son aire y luz, sol. El verde es el futuro que lo envuelve todo y no deja que veas la criatura que viene del pasado. Y el rojo es el amor, el amor material, el amor por el cine, el cine y la pasión tienen ese rojo. Y se me hacía muy bonito que ella deja ese amor del mundo real cuando pierde la zapatilla al final. Eso es lo que quiere decir también. Son las cinco. Les prometo, vamos a ir uno, dos, tres, en la siguiente ronda. El que sigue. Hola, Guillermo, muchísimas gracias. Yo tengo tres preguntas rapidísimas. La primera, rapidísima, bueno, una. ¿Cuál es una característica de tu personalidad, ya sea una manía, un vicio, una muletilla que hayas proyectado en uno de tus personajes y porque la más rara? Bueno, todas. O sea, yo escribo los personajes casi siempre desde una vivencia de alguna forma oblicua, pero lo tengo que entender, ¿me entiendes? O sea, para mí la idea de un personaje bueno o malo me da igual. Yo entiendo al malo de la película de la forma del agua, hay momentos en que trato de humanizarlo con una junta, con un general que ha sido una junta que yo he tenido con gente de cine muchas veces, ¿me entiendes? El científico, el amor que siente por lo que estudia, en fin, un montón, pero muletilla o defecto principal, pues, ¿qué te puedo decir? hay el personaje de Ivana, Ofelia, en el laberinto, creo que es un personaje que se acerca mucho a cómo era yo cuando era niño, o sea, callado, observador, que no era tanto lo que leía sino lo que inventaba en su cabeza, esas son cosas que se parecen, pero todos, se parece también en la forma del agua, Zelda, El Científico, todos los escribo desde la panza, ¿no? O con un modelo a seguir, por ejemplo, el artista Giles, lo escribo pensando en un director de cine que se llama James Whale, que era un muy buen pintor, dirigió Frankenstein, la novela Frankenstein, y era un, fue, de lea, o sea, hecho a un lado por la industria de Hollywood en un momento dado y lo escribí porque originalmente lo había escrito para, Ian McKellen o John Hurt y John Hurt se puso muy malo, de pan cáncer pancreático, no lo pudo hacer, del nombre venía de una película de John Hurt que se llama Amor y Muerte en Long Island, el personaje se llamaba Giles y de ahí venía, pero así, te tienes que identificar con todos, no debes describir ninguno desde completamente afuera, ¿ok? Ahí van, ahí van, ahí van, vamos a seguirle por el, ¿cuál es? Ya, 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 la zona seis, la zona seis, Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, Guillermo, la pregunta es la siguiente, bueno, soy un abuelo, López, la pregunta es la siguiente, en cuanto a, la dirección de actores que hace rato mencionabas, ¿cuál es el proceso que tienes al dirigir a actores jóvenes en este sentido hablando de menores de edad? Bueno, la idea es primero tratarlos y hablarles como si fueran adultos, ¿sí? O sea, no decir, mira, hablarles como si fueran adultos, mira, vas a hacer esto, esto, esto y esto se requiere de ti. Se hace un trabajo anterior, por ejemplo, con respiración, ¿sí? Para hiperoxigenar, hipoxigenar, que puedan entrar en un estado de agitación, de llanto, se comparten mucho, se dice, dime una memoria que te duela, dime una memoria que te haga feliz, cuál es tu canción favorita, cuál es tu libro favorito, o sea, haces que te cuenten la biografía y luego lo vas usando. Hay momentos, por ejemplo, Ivana en el laberinto podíamos codificar cosas, le decía, haz pregunta de perrito y le hacía así, ¿no? Si ves ahí pero le haces así, puede ser gestual. En el espinazo el niño tenía que estar temblando de que salió de la piscina y le pusimos una bolsa con hielos en los pantalones atrás. Suena absolutamente aterrador, pero así fue. O la niña, la niña Mana Ashida que está en Pacific Rim que hace de rinco kikuchi, de niña, era una máquina de moler. O sea, le decía, necesito esto y decía, ok. Corría a la cámara y lo hacía. O sea, hay diferentes técnicas. lo que tratas es de hacer un taller entre ellos mucho más elaborado que con un adulto, ahí sí, de repetición, de juego, de confianza entre los actores que van a actuar juntos y puedes encontrar, mira, ahora repite lo que dice, repite lo, escúchalo, hay una variación, ejercicios de respiración, ta, 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 ta y lo haces al final, encuentras con quién tienen química y con quién no tienen química y vas por ahí, es descubrimiento, pero nunca lo dirijas diferente de lo que dirigirías a un actor, ¿me entiendes? ¿En la que sigue? Muy bien. Sí, 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 sí. Ahorita, 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 son acá. ¿En qué? En las siete. El siguiente, vamos, ¿en qué episodio vamos, por cierto? En las siete. En las siete, ya están, ya están arriba. Hola, Guillermo. Ya está. Por acá, por acá. Guillermo, ahorita que hablabas de la dirección de actores y de todo lo que un actor te puede ofrecer que tú no sabes que tiene, me acordé de algo que dice Jaime Humberto Hermosillo, que él cuando va a rodar prepara todo lo mejor posible y posteriormente deja que el azar trabaje a favor de la historia. En alguna de tus películas, el azar ha trabajado o ha cambiado notablemente el resultado final. Sí, quién sabe dónde me metí el micrófono. Bueno, sí, muchas veces ha pasado, por ejemplo, el final del espinazo del diablo, originalmente, el plano que acaba la película era el primer plano de una secuencia larga. es decir, estaba el plano que es como de John Ford, de The Searchers, que está él en silueta, en la puerta y eso originaba que cortaba yo al niño, que volteaba su punto de vista, veías la silueta del personaje a medios, bla, bla, bla. y estábamos filmando, ese día fue espantoso, hicimos secuencias, ese día hicimos el apuñalamiento de Conchita, la llegada del coche, un montón de secuencias y se estaba metiendo el sol y ya no había nada, o sea, nos quedaron diez minutos y de repente veo ese plano y digo, ese es el final, no necesitamos más y ese es el plano que queda en la película. En otras ocasiones, por ejemplo, cuando cae la bomba en el espinazo, cayó y supuestamente se iba a caer y solo hacer así y dije, me late que no va a caer así, se va, va a pasar algo y le dije al niño, al actor, retírate veinte metros más y voy a filmar con un ente más largo y voy a filmar a alta velocidad en cámara lenta. Entonces cayó la bomba, hizo así, luego hizo así y azotó. Y lo bonito es el azar me permitió usar la cámara lenta para nada más hacer esto y ahí volví a fijar la bomba en otro lado y así síguele. O sea, improvisación hay mucha en las películas, por ejemplo, en la forma del agua cuando Giles voltea con un gatito y le dice, tienes suerte acá. Eso lo improvisó Richard en su momento. Cuando le está curando la mano y dice, es un tipo interesante, eso lo improvisamos en el día. Te puedo platicar una anécdota que define la labor de un director. Ya la he contado, si ya la oyeron, perdónenme, pero cuando filmamos el exterior del cine donde llega, donde baja ella por unas escaleras, las escaleras de abajo no conectan realmente con el cine ni con las otras escaleras, pegan en una pared. Entonces, cuando la agarramos, la agarramos ya en esas escaleras porque era muy largo el trayecto. Filmamos y va a ser un plano muy bonito que está en la película en que ella baja buscando a la criatura y la grúa en una tecno extiende, la recibe, baja con ella y va con ella hacia la taquilla. Pero había un poste de luz ahí a mitad. No podíamos mover la grúa porque le pegábamos al poste de luz. Entonces, el primer día llegamos y todo empieza a salir mal. Todo. Íbamos a usar un dron para llegar hasta arriba. Había mucho viento y el dron se fue cuatro pueblos para allá. Preparamos la grúa y estaba diez metros corta. Sube Sally para bajar las escaleras y me dice se me olvidó decirte que tengo vértigo. La toma que está en la película es la toma uno y única en que subió y bajó. Y ya. Todo empieza a salir mal y de repente viene el momento en que el malo llega, estaciona el coche, sale del coche, sube la escalera, pega en la pared porque no puede seguir y yo hago así tilt up y otro actor vestido igual que él se llama Texas Switch. Un actor vestido como él termina de subir la escalera. El primer shot sale precioso y mi fotógrafo dice hagamos otro, hacemos otro y el actor baja del coche pero olvida ponerlo en parking. El coche sigue en movimiento, el actor trata de parar el coche, brinca, lo agarra y el coche lo arrastra a 20 metros en la lluvia, el coche pega con el primer poste, lo destruye, cae, chispas por todos lados, viene directo a la sala donde estamos viendo a un lado de la línea de cámara hay un monitor, viene directo hacia mí para matarme, a mí, al fotógrafo, dice todo el mundo corran, yo no corro mi mentada es de madre, me quedo ahí y el coche pega con el segundo poste y se para y todo el mundo dice qué horror, qué accidente, le espera, digo, ya se cayó el otro poste y hay que hacer la grúa, eso es usarlo inesperado. Vamos a llegar, vamos a llegar, te prometo. Allá, mucho. Hola, acá, acá, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá estoy. A ver. Sí, mi pregunta es en tu vida, cómo has, bueno, más bien, cómo es que sientes el amor como para expresarlo de la manera que lo haces en tus películas. Porque, 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 niño solo sueña con amor, o sea, cuando eres chiquito y tienes un vacío por ahí, ¿qué te la pasas pensando? Sí, sí, pero, por ejemplo, Eliza, su manera de expresar el amor es... Ah, te entiendo, te entiendo, bueno, la idea para mí en la película era, para mí lo que no me gusta de la fábula de la bella y la bestia son las siguientes cosas, la bella tiene que ser perfecta, acá, la bella tiene que parecer modelito de perfume, acá, y luego, cero pinche dimensión sexual, acá, porque parece que parte de la pureza es que naciste lisa como Barbie, acá, esas tres cosas me parecían horripilantes, horripilantes y quería que fuera Eliza, un personaje que fuera, que descubrías la absoluta belleza que tiene conforme avanza la película, que tuviera una dimensión sexual, que tuviera una capacidad de parecer que la podías encontrar en un autobús, en una parada de autobús, que era una persona de carne y hueso y al mismo tiempo extraordinaria y que no se enamorara de la bestia y lo quisiera cambiar, porque es la otra parte que es espantosa, la bestia se vuelve un príncipe aburridísimo, aburridísimo, y yo creo que el amor que se basa en la esperanza de cambio es tortura, ¿entonces eres un príncipe aburrido o eres una bestia? Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, pero ahí te va, ahí te va, lo bonito, ¿cómo sientes todo el amor? Lo bonito de la bestia en esta película es que se come al gato y luego hacen el amor, porque lo bonito es que en las relaciones te comas al gato hecho la chingada para ver si te quieren ya, ¿entendés? porque es fundamental eso y que no haya el cambio, ya fuera de ahí ya estoy sudando, ¿eh? A ver, a ver, la gente, la gente de los micrófonos puede empezar a repartir los tres primeros acá, el que sigue y vengan a repartir los primeros acá, bueno, a lo largo de tu carrera has logrado personajes femeninos muy, muy fuertes, entonces, una que destaca mucho es Macomori, que al no pasar el test de Bechdale logra un arco narrativo propio y de hecho es precursor de su propio test. Macomori, sí. Claro, más que una pregunta, me gustaría saber tu punto de vista ante esta situación o como, ¿qué opinas del test de Bechdale como ante esta época? Bueno, mira, yo hice Pacific Rim por ese personaje, porque la idea que yo tenía de ese personaje para mí, que es muy conmovedor, es que adentro de todos nosotros hay un niño o niña con un zapatito en la mano llorando y está dentro de ti y tú estás adentro de un robot gigante de 25 pisos y la clave es volver a confiar en otra persona. Entonces, ese personaje me parecía muy conmovedor. Igual que en el resto de mis películas, los personajes principales son personajes que no hablan mucho. Ni el personaje de Charlie Hunnam ni el de Maco tienen muchos diálogos, pero puedes esbozarlos por otros medios. A mí me interesaba mucho hacer ese personaje fuerte, pero también un personaje que tuviera vulnerabilidades, el de Charlie Hunnam igual. Creo que es infinitamente más interesante, policromo, complejo, que no predispongamos un heroísmo, falta de heroísmo con ningún personaje que tengamos. Por ejemplo, en La forma del agua, el personaje más solitario de toda la película es el malo. para mí. Está completamente solo. Elisa no está sola. Elisa creo que es el único personaje que no está solo en ningún momento porque tiene al vecino, lo mira, tiene a Zelda, la escucha. Ellos no la ven, ellos hablan todo el tiempo por encima de ella, ¿me entiendes? Bla, 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 pero cuando se descubre no está sola. Giles está solo, Zelda está sola, todos están solos menos los dos principales que se encuentran y lo hice que no tuvieran palabras para que el entendimiento fuera con miradas y tacto, ¿sí? Miradas, tacto porque ahí no se miente ni en la mirada ni en el tacto. Las palabras sí mienten muchísimo como quien lee las noticias de política sabrá decir. Pero lo que dices respecto a eso, mira, lo que me interesa muchísimo es escribir buenos personajes para actores y para actrices infinitamente más porque creo que para mí es mucho más interesante romper esquemas que se tienen de, si tienes que ser heroico tienes que ser así, pues no. Si, cuando veo una actriz que aparece salida de un anuncio de perfume y dice es que yo limpio aquí en el laboratorio sí, a huevo. Y agarro el camión sí, claro que agarras el camión no, creo que es bien importante romperlo y darles una fuerza. La película tiene una simetría muy bonita que es ella lo salva a él y él está sangrando del lado inferior izquierdo y él la toma en el agua y le ayuda a recordar que tiene branquias y ella está sangrando del lado inferior izquierdo derecho y hay una simetría muy bonita entre ellos. Zelda como personaje me encanta el de Octavia. Adoro a Octavia Spencer y le estoy escribiendo una película también. Cuando lleguemos al 15 empezamos aquí. Guillermo de este lado. A ver, sí. ¿Aca arriba? A ver, no a la derecha. ¿Aca arriba? A la derecha, a la derecha. Órale. ¿Aca arriba, acá arriba? Sí. Mi nombre es Israel de UNEDEL. Mi pregunta es si tuvieras el poder de cambiar lo que fuera dentro del cine, del tema del cine mexicano, ¿qué cambiarías? ¿El cine mexicano en concreto? Sí. Mira, yo simplemente creo que, a ver si no, crujelo. A ver, lo que yo haría sería crear mayor diversidad de género y de medios, de géneros y de medios, porque mira, no todo el cine tiene, o sea, hay una autolimitación cuando decimos que todo el cine tiene que ser realista, o que todo el cine tiene que ser de acción viva. Para mí, la animación es fundamental, la variación de géneros al fantástico, al policiaco, es fundamental que tengamos esa libertad, porque parece autolimitación culposa, ¿no? Es que nos merecemos solamente mirar la realidad. Lo más rico que existe en Latinoamérica y en México es la fabulación, es lo más rico que tenemos, poder imaginar y que nos digan no, 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 en tu cine no imagines nada, tú clávate en la realidad, güey, estoy en la realidad 24 pinches horas, puedo salir un rato de ella. Creo que es importante esa variación, que se permitiera a nivel sistemático, pues muy bien, pero que se permitiera a nivel de apoyo con institución, con crear un buen taller, con crear talleres como quiero hacerlos aquí, que venir y enseñar diseño de producción, diseño de criaturas, ¿por qué chingados? No, eso no cambiaría. Y yo diría, la fundamental continuar la descentralización, fundamental continuar la descentralización. Y mira, se habla mucho de diversidad en el cine mundial, la diversidad de voces en México es limitadísima, limitadísima. O sea, la pluralidad narrativa en México está urgidísima de voces, no nomás de género, de puntos de vista, hacer, fomentar cine que venga de un origen rural, que venga de un origen diferente a las colonias pirurris, en que se puede pagar la colegiatura, crear situaciones realmente que permitan la pluralidad de voces sería genial, pero por eso no estoy dirigiendo el cine nacional. Aquí estoy en la silla presidencial nomás. Una última. Hola, hasta allá. Hola, Guillermo. Hola, Guillermo. Soy Fernando, soy gestor cultural, organizo desde hace seis años un festival de cine aquí en Guadalajara. Acabamos de pasar el MIETS que tuvimos sala llena en Cinépolis y en el Cabañas y en el Cineforo de la UDG. A mí, mi pregunta va sobre lo siguiente. Yo he visto que llevamos seis años y ha sido muy difícil crear un público, una industria que quiera consumir cine mexicano. ¿Tú qué nos puedes como recomendar para que la gente se anime a consumir su cine mexicano y pues también cómo crear una industria del cine que creo que es importante que la gente vea su propio cine? Claro, no sea huevo, sí, pero mira, yo te puedo decir que era mucho más difícil antes, hay terrenos ganados ahorita, existen las muestras, existe esto, el otro. La creación, lo que tenemos que, por supuesto, el cine tiene que ser algo en donde nos reconozcamos porque no hay mayor tristeza que no reconocer tu identidad, no necesitas ser folclórico, tu identidad puede ser infinita, urbana, no se trata de que sean, parecen del Instituto Nacional del Fomento a lo que sea, tiene que ser un reconocimiento de mira, esto me pasó a mí emocional, circunstancial, bla, 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 y cuesta mucho trabajo romper los pequeños núcleos donde la gente dice, yo no veo cine mexicano, la contestación principal es, pues vas y chingas a tu madre, pero no se puede pues, no se puede porque todos somos muy civilizados, entonces no les vamos a decir que vayan y chingan a su madre de ninguna manera, pero es importante, es importante que se entienda que es parte de la pluralidad del cine mexicano, cuando alguien dice novio cine mexicano diles, ¿de qué tipo? o sea, ¿cuál es cine mexicano? ¿Vuelven? ¿Cría puercos? ¿Nosotros los nobles? Dime, ¿cuál? ¿La de Cantinflas? o sea, ¿cuál es? Exacto, pues sí, también, si me llevo la lista ahí va, pero que entiendan que hay una pluralidad de cine mexicano, ¿en cuál es el que no quieren ver? O sea, ese es un núcleo bien cabrón donde es una fantasía, una fantasía musical, criolla, muy rara, de gente que quiere ser yo que sé, cabrón, y que no quiere reconocerse como mexicano o yo no sé qué les pasa, eso es un núcleo que hay que romper y se ha roto un poco, pero hay que romperlo más, es una situación que se resuelve película a película, mano, disculpa que no haya una solución inmediata, pero seguir haciéndolo, seguir hablando de él, seguir siendo parte de él es importantísimo, hola Guillermo, buenas tardes, hasta acá arriba, acá, 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 acá enfrente, no, acá va, hasta arriba, acá, Guillermo, acá, hasta arriba, como acá, acá, dice acá, estoy acá arriba, el de verde, el de la libreta, ahora le llame, ya me viste, ya, ok, o hay otro cabrón con una libreta dando lata, primero que nada, felicidades, mi pregunta es, cuál cree que fue el mayor factor que influyó en su éxito, mío, mira, el éxito, las narrativas de éxito, son condensaciones de una historia mucho, mucho, mucho más larga, cabrón, mejor pregunta cuántos chingadasos me di, cabrón, porque es bien importante que entendamos, mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso, y darte de topes con toda una pared, porque te enseña los límites y te enseña a querer romperlos, cabrón, sí, eso es lo principal, ahora, te repito, como hacía la estadística, diez años sin filmar una sola película, cinco y cinco consecutivos, cabrón, la mitad de los guiones no están hechos, sí, lo que pasa es que la carrera nos gusta contarla de un lado a otro, ah, y ganó el premio a la semana de la crítica y ganó y en medio te partes la madre, cabrón, sí, o sea, lo decía el otro día en la primera plática, que la carrera para quien la vive, para quien la ve es un accidente a la velocidad normal, viene un güey en un coche, choca, se pega, volta la bolsa de aire y dices, ¿sale vivo o no? ¿sale vivo? a mí salió vivo, es la carrera, para uno que está adentro con la adrenalina del chiñadazo, todo pasa en cámara lenta y pegas en el volante y te rompes dos dientes, esa es una película, pegas para atrás y te partes una vértebra, esa es otra, la pinche bolsa de aire se sale y te rompen los lentes, y pasan veinticinco años de darte de chiñadazos y sales vivo, pero lo que quieres que contar son las partes del medio, o sea, no podemos, mira, el triunfo es un instrumento de tortura, igual que la belleza y la perfección, son pinches palabras de tortura, o sea, la belleza es única para quien la mira, la perfección no existe, no existe, la belleza del mundo es la imperfección y el éxito de verdad te digo que es el mito que nos venden para sentir que no la libramos, que si la libramos, que hay que perrear, nos distraen con un montón de lucecitas, el mayor éxito que existe es llegar a donde quiera que llegues haciendo lo que quieres hacer, si yo me gano a los dos gemelitos por hacer una película de un prócer mundial, la vida y obra de Luis Pasteur y a la madre para que los quiero si no son míos, pero la hice con una, los tengo, a los gemelitos los tuve porque una mujer muda se enamoró de un dios anfibio del Amazonas, eso está de pelo, estoy muy contento, y luego no olvidarte de una cosa, lo que dije al principio, tener las ganas de decirle al mundo que está equivocado, si se te pierden esas ganas, que las pierde muchísimo, este es un negocio evolucionario, este es un arte evolucionario, las dos cosas, un montón no pueden llegar al final del camino, número uno por circunstancias, pero número dos porque dices ya, y en ese momento te digo, si no logras crear tu zona de libertad que puede ser una hora al día o los sábados, yo que sé, pero en esa zona de libertad operar en completa libertad, eso es el éxito, el éxito es cagarla en tus propios términos, ¿no? ¿Pueden ver? a la derecha de donde está el otro, no, no tanto, en frente, la derecha tuya, creo, en la izquierda mía, ajá, ahora, ok, tengo dos preguntas, una rápida para no quitarte tiempo, ¿tomaste algo de inspiración de Evangelion para hacer Pacific Rim? ¿utilizaste algo de inspiración de la serie Evangelion para hacer Pacific Rim? El guionista original Travis Beecham vio esa serie, yo tomé Pat Labore, El Hombre de Acero, Monstruos del Espacio, todas las de Honda, las de los monstruos, el Mazinger Z, Leona Guy, todas esas, todo eso lo tomé yo, todos los robots que yo viví en la infancia, Evangelion la inspiró al guionista original que era Travis Beecham. Ok, muchas gracias. Y la siguiente, ¿cuál era tu papel en el desarrollo fallido, tristemente, de Silent Hills? Papel, mi papel era el papel estrazaga. No, mi papel, o sea, nos juntamos, originalmente era Kojima y yo y nos juntamos a hablar cómo él, cómo podíamos empujar el medio del juego para que diera miedo de una manera más invasiva al jugador. ¿Sí? Discutimos muchas cosas, a mí me parece un momento clave en la historia del videojuego, en el momento en que Mantis cruza la pantalla en Metal Gear y puede leer tus pensamientos, ¿me entiendes? Hablábamos de cómo hacer una cosa nueva, ta, 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 y luego nos juntamos con un autor japonés de horror, Junji Ito, que es buenísimo, y hablábamos de cómo tomar esto, agarrar las cosas claves de Silent Hill, ciertos códigos, el compositor que es la piola en bicicleta, ¿no? Este, y agarrar esto y hacer reconocible el universo, pero empujar el lenguaje un poquito más, y entonces Hideo empezó a desarrollar el PT, el Playable Teaser, y nos mandábamos, me mandaba por correo o con un cassette o un disco duro, cositas, y yo reaccionaba y finalmente se construyó el PT y Hideo decía, este PT se va a tardar en resolver el acertijo unas dos semanas y lo hicimos, se hizo con instrumentos muy, muy, muy básicos, según Hideo dijo, este PT es muy primitivo para que la gente no diga, ah, es un juego grande, y luego sales y la resolución y las herramientas cambian y dices, ah, cambió, y la realidad es que el PT nadie nunca dijo es primitivo, pegó muy duro y se resolvió en dos días, en dos días lo resolvieron el acertijo y salió, pero, entonces, volví a Japón, tuvimos una junta más, muy larga, cantamos karaoke y comimos shabu shabu y, y luego pasó lo que pasó con Konami y se acabó, entonces ahí está el PT para que le jueguen, a ver, ¿qué número? 14, ¿14? ok, estamos en el micrófono 14, viene el 15 y volvemos a empezar, bueno, ok, a ver, ahí está, ¿dónde? hasta arriba, a la derecha, ahí, 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 ok, este, el cine puede ser algo exigente entre los hábitos, este, bueno, de las personas que tienen la dirección de, bueno, bueno, mi pregunta es que las personas que se quieran dedicar al cine, ¿qué hábitos o cómo se deben de organizar para poder, este, realizar una película como de la talla que ha estado realizando usted? ok, mira, para empezar, yo he conocido un montón de directores y cada quien tiene una, básicamente, herramientas diferentes, hay directores que no son directores que se involucren mucho en la imagen, por ejemplo, se involucran en personajes, realidad, no buscan un diseño, por ejemplo, le dejan las decisiones de movimiento de cámara al fotógrafo, algunos de ellos, o al revés, no se clavan con los actores, se clavan en puro diseño de imagen, cada quien tiene una solución diferente para dirigir que refleja su personalidad cuando logra transmitir la idea, lo que sí te digo es, puedes tener un director que es un desmadre, yo he visto, y tiene un buen resultado, y otro que es un desmadre y tiene un mal resultado, otro cuate que es disciplinadísimo, pero debería haber una agencia de viajes porque la película no cuaja, y otro cuate que es disciplinadísimo y es genial, o sea, la base de como yo entiendo el oficio es lo único que puedo hablar, ok, porque no puedo darte una, los diez mandamientos, si, es tratar de usar todas las herramientas de diseño, todas las herramientas narrativas para crear una emoción y tratar de usar la belleza y lo terrible que para mí existen en el mundo las dos cosas en medida casi igualitaria, yo digo que es como poner el corazón de un bebé rodeado de navajas de raso de arca, es un poco como, qué herramientas puedo usar para reflejar el mundo, yo me levanto temprano, chambeo todo el día, soy muy disciplinado, trato de no tener asistentes, cuando tú ves Trollhunters, PT, las novelas, las películas, lo que produzco, mi empresa, mi empresa entera, toda mi empresa, soy yo, no tengo empleados, si, entonces, necesito disciplinarme un montón para poder operar así, pero no hay una receta, lamentablemente. La número 15, 15, y volvemos a empezar acá, por favor. Ya, listo, listo, si, si, si me escuchas, estoy acá hasta arriba. Si, a huevo. Pues antes que nada, muchas felicidades por tus premios, la verdad, lo mereces, y quería preguntarte, ya dejaste muy claro que nosotros tenemos que hacer un nuevo cine mexicano, pero cuando tú vas a volver a dirigir en México, y específicamente aquí en Guadalajara, y qué dirigirías? Sí, fíjate, fíjate qué es. Y qué pasó con el proyecto de Gris Limbley también, lo de Pinocho. Perdóname. ¿Qué pasó con lo de Pinocho? Eso parece al Burga. Mira, la, Alfonso, Alejandro y yo, desde hace muy buen rato, platicamos, platicamos de volver y cómo volver y con qué historia volver, etcétera, etcétera. La idea que tenemos es que cada quien tiene una historia diferente que contar. Gracias. Y la, y la, la mía efectivamente sucede en Guadalajara. Así que, cuando, cuando pase, va a pasar, lo que pasa es que te digo, todas las películas se pueden quedar pendientes o no, yo también, se pueden quedar pendientes un buen rato hasta que la resuelves. Por ejemplo, El laberinto del fauno tardé cerca de X meses en resolver las primeras seis páginas, en cuanto las resolví las escribí en friega. Otras películas tengo el principio y no puedo resolver el final, pero la idea mía es efectivamente dentro de este último tercio de vida, cuarto de vida, lo que quede, volver a Guadalajara para filmar, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, espérame, espérame, ¿ese es el micrófono 15? Es el 1, es el 1. Ok, espérenme, 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 vamos a, vamos a hacer una cosita aquí, 1, 2, luego 3, y luego 4, a ver, a ver, espérenme, espérenme, eh, ex, hola, ¿ah? Maestro, eh, mi nombre es Abraham Rabago, vengo de la República Hermana de Colima, eh, y bueno, primero que nada, bueno, queda claro que estéticamente y, y en cuanto a técnica, pues, un genio, pero, quiero agradecer, eh, y creo que en nombre de muchos, la inspiración, porque creo que tu trabajo es, eh, ¿cómo decirlo? Es un manifiesto a, a la creación, ¡salud, cabrón! es un manifiesto a la creación libre, o sea, la verdad es que es una inspiración para muchos de nosotros tenerte aquí, eh, y yo no sé si azares del destino, o, o, destino, o coincidencias, no sé, eh, yo por coincidencia me enteré que, que ibas a hacer otra, que ibas a hacer otra, otra conferencia y bueno, dormí aquí afuera en la noche y bueno, gracias a esto puedo estar aquí. Mi pregunta, mi pregunta es sencilla, eh, eh, ¿cómo haces para que esa magia, esa inspiración continúe? o sea, ¿cómo sigues una tras otra, tras otra, con esta inspiración, esta magia? Porque soy mexicano, la chave. Pero, la neta, cabrón, la neta, esa es la respuesta de muchas chingaderas porque, porque, mira, hacerla, hacerla siendo mexicano está cabrón, pero cuando la haces, ya la haces para todo, cabrón, o sea, este rollo, o sea, nosotros crecemos, es una pinche máquina de moler carne, cabrón, y caemos unicornios, chivas, vacas, todo lo que cae, lo muele, pero cuando sales de la máquina encabronado y con machetes, cabrón, ya no te para nadie, cabrón, y la cosa es, y la cosa es, lo, ¿eh? ¿Van de? A ver, a ver, gracias, fíjate, la película, te platico, te platico un detalle curioso, Cronos, Cronos costó 1.95 millones, el laberinto y la forma del agua, digamos, redondeando, 19.5, Pacific Rim, 195, el pinche punto decimal se resbala, pero los métodos son idénticos, cabrón, y siempre, uno agarra y dice, ¿cómo hago que los 195 se vean de 300, cabrón, porque, aunque no nos enteramos, las grandes franquicias de superhéroes y de fantasía cuestan entre 250 y 300, cabrón, y la proporción es idéntica a cuando haces la forma del agua por 19.5, 19.3 y tiene que verse como de 60 o 70, eso es super mexicano, las soluciones que vinieron a la forma del agua, les importa, les cuento un par, pero, o sea, por ejemplo, la escena inicial y la escena final no tienen ni una gota de agua, están filmadas con humito y cámara lenta acá, para que parecieran bajo el agua, la escena en medio es la única, la del baño en que sumergimos el baño entero en una alberca, ahora, la alberca no la hallábamos ni del ancho ni de lo profundo que necesitábamos, no nos las prestaban porque íbamos a meter un baño entero, etcétera, etcétera, y un día estaba yo caminando por el set y vi cuatro pinches vigas en el suelo y las medí y dije, aquí hacemos una alberca a lo mexicano, acá, ponemos triplay un bodoque de silicón y unos cinturones y esta es la alberca, ¿sí? Y, y, medí, medí la distancia de la viga al final, supe que lente tenía que usar para que cupiera todo el baño en el formato 1.85, se construyó el baño de ese tamaño exactamente, para esas cuatro vigas que había dejado alguien ahí, ¿sí? Y al final de la película hicimos la alberca con bodoque de silicón y triplay y sumergimos el baño, porque cuando ves que se llena de agua, no es que está entrando agua, es que está bajando el baño a la alberca, entonces, ¿verdad? Y, etcétera, etcétera, luego, la película entera se hizo, fíjate, los de Fox estaban pagando por la serie The Strain, ¿sí? Temporada 3 y iba a empezar la 4 y en medio se quedaban los sets vacíos pagados y les dije, ahí en medio filmo la pinche película, se me dan chance y me dieron chance, los sets de la serie The Strain los iba yo a visitar diario y decía, este cascarón le pongo un acabado tipo concreto y es otro set y le pongo vidrio aquí, cierro la escalera, pongo la escalera acá y los sets más grandes de la película son cascarones de sets perdidos de The Strain. Entonces, digo, ese rollo lo traemos completamente los mexicanos, los callos de Pacific Rim son alebrijes, cabrón, a huevo que son alebrijes, entonces, lo que somos, la cultura que tenemos, de dónde venimos, cómo vemos la vida, cómo vemos el poder, la igualdad, cómo vemos todo, es profundamente mexicano, pues ahí va, de ahí viene, cómo pierdes, cómo no pierdes la creatividad, los chingadasos te bajan al suelo y tres veces en mi vida he hecho una película diciendo, es la última que hago porque ya no puedo acá, el espinazo, el laberinto y la forma del agua. Órale, pero si hago ruido con las nalgas no se apuren, ¿eh? A ver, ahí va, hacemos estos tres y les seguimos. Perdón, 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 ay no, ya, ok, perdóname, literal, es que te admiro mucho, ok, yo me llamo María, soy una estudiante de cine de Monterrey, del Odem, vine aquí a verte en cuanto me enteré que vas a venir, fue de que sí voy a venir, perdón. Pues, o sea, mi pregunta, tengo dos preguntas rápidas, este, bueno, lo primero, te quería agradecer muchísimo por eso, o sea, tú me, yo para decidirme hacer cine, te vi y fue que sí, o sea, el pudo es de que de México salió, sus películas no son nada convencionales y te agradezco por hacer ese ejemplo. Y la segunda, te quería pedir si te podía dar un abrazo. Sí, claro, al final, porque si no suena el micrófono. Ok, bueno, esta estuvo rápida. la que sigue, el del cartelito. El cartelito. Ahorita viene. Ahí va, ahí va, el del cartelito. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí vamos. Tenemos tiempo. El del letrero. Hola, Guillermo, buenas, buenas noches. Este, muchas felicidades por, por tus premios muy bien merecidos. Este, mi nombre es Arturo Macías, soy de Aguascalientes, soy músico con aspiraciones a compositor. Eh, quiero preguntarte cómo, cómo es el proceso de musicalización de una película, cómo es el trabajo que llevas con un compositor. Eh, otra pregunta que tengo. Buena pregunta, cara. Sí. gracias, gracias, gracias. La estuve pensando. ¡Viva Los Calientes, cabrón! ¡Viva! ¡Viva! Pero que viva más cerquita. Este, otra, otra pregunta que tengo, quiero involucrar, empezar a involucrarme con, con este oficio de, con esta profesión de la, de hacer música para películas. Este, si me pudieras dar un, un consejo donde puedo empezar. Este, y también este, quiero ver que me, que me diga, perdón, estoy muy nervioso. Eh, quiero, si me pudieras decir dónde puedo ir a estudiar para especializarme en este, en esta carrera. Este, y, si puedo, si pudiera obtener una beca en alguna escuela, prometo trabajar más duro para... Mira, lo que, tercera, sepa la chingada. Ahí sí, no sé qué escuela enseña de composición. Creo que tienes que aprender composición normal, o sea, composición musical, y luego te especializas, me imagino, no, no lo conozco. Seguro alguien aquí sabrá, segurito, pero, ¿eh? ¡Viva! 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 Bueno, lo, lo, ¿cómo se hace, cómo se hace el, el trabajo de una película? Mira, normalmente, por ejemplo, en la forma del agua, desde el principio indicaba yo las canciones que iban, lo que es canción, no, no partitura musical. Decía, se oye esta canción de Chica Chica Boom, se oye tal canción, y, y yo ya sabía, las tenía en el set, las ponía en un radio, o en, en el oído, y le daba un poco de ritmo en la imagen, ¿sí? Pero, normalmente, les explico un método que es muy, muy, muy mío, que es, yo corto el día anterior todos los días, entonces, al acabar de rodar, si termina un viernes, el lunes está el primer corte de la película listo, completamente. Entonces, incluso corto en el, en el mismo set, le digo, aquí para, aquí, vete a 0026, corta aquí, y se lo enseño a los actores en el mismo set, mira, ya lo tengo porque lo armé así, etcétera, etcétera. En el primer corte, ponemos una música temporal, que normalmente nunca le enseñas al compositor, porque es como decirle al actor, muévete así, ¿sí? O habla así, no lo haces. Esa primera música, en la forma del agua, era la, la partitura de George de la Rue, Nino Rota, y la de Ponchtron Globe de Paul Thomas Anderson. Esas eran las piezas que usé. Cuando fui con Alexander Desplat, lo primero que te pide el compositor es, quiere ver la película sin nada de música, ¿sí? Porque no quiere emular el trabajo de otros. Me dijo, la vio, vio cómo se movía la cámara, la cámara se diseñó para que se moviera como si flotara en el agua. La cámara, no hay un solo plano, a unos que parece que no se están moviendo, la cámara está en un dolly, subiendo, bajando, lateralmente, no hay un solo plano fijo en toda la película, ni uno. Y Alexander dijo, voy a hacer la música que fluya, suba y baja como si fuera una, algo líquido. Y en cada película tú escoges si la música va a ser la voz del narrador que califica la película poco, mucho, regular, no sé cuánto, o la voz de un personaje. Por ejemplo, eso se llama composición temática. Si tú escuchas de Prokofiev, Pedro y el Lobo, cada personaje tiene un instrumento, cada personaje tiene un tema y luego se unen y se vuelve la sinfonía. Más o menos ese es un acercamiento también. Nosotros sabemos eso, pero al mismo tiempo le dije a Desplat, dos de los personajes no tienen voz, tú vas a ser la voz de esos personajes. Entonces, haces lo que se llama en inglés es spotting, o sea, te sientas y dices, aquí yo quisiera que empezara algo muy ligero, siguiera y nos llevara hasta la siguiente escena, por ejemplo. Aquí quiero algo sinfónico, grande, que nos transporte, que le dé dimensión a la película. Aquí quiero algo muy íntimo, que apenas lo oiga, que no se note. Aquí quiero algo que se funda con los efectos especiales. Ya que hiciste ese spotting, vas, lo dejas al compositor haciendo cosas, vuelves y empiezas a tocarte los temas, las piezas en un piano, en un sintetizador con la imagen y vas diciendo esto, reaccionas a cada una de las cosas. Después, haces una orquestación provisional con el sintetizador y vas peleando, por ejemplo, en la película el tema principal que abre. Había un, la melodía no me gustaba que venía en un instrumento de viento y le dije chíflala, chíflala, porque es muy bonito que sea una voz humana, ¿sí? Y él, exacto, él empezó a chiflar la melodía y se quedó y luego ya vas, en nuestro caso vas, haces toda la partitura y te vas a grabarla. En nuestro caso fuimos a Londres a un estudio muy famoso que se llama Abbey Rose y ahí grabamos la partitura, ahí grabamos Hellboy 2 también con Daniel y es un lugar muy mítico, grabas la partitura y estás ahí con el compositor y dices, el violín, o sea, por ejemplo, él me dijo, hay ciertos instrumentos emocionales que no, hay un artista que lo toque como yo quisiera en Londres, el violín, yo quería un violín más emocionante, más mediterráneo y fue lo más cercano que llegamos, el chiflido se quedó el de él porque contratamos al campeón chiflador inglés y hoy parecía Gilguerito, pero no tenía la emoción, la falibilidad de lo de Desplat y así se hace la partitura. Gracias a ti. Guillermo, a tu derecha, Guillermo, Guillermo, a tu derecha, a tu derecha. Hola, Guillermo, bueno, yo, tres cuestiones sencillas, una, sobre tu proceso de storyboard, sobre cómo veías los vampiros en la saga de Nocturna y de Oscura, ¿cómo se llama? Bueno, es que no es mío. Y tercera, tengo algunas ideas que me gustaría compartir contigo. Bueno, primera, primera, storyboard, el storyboard, yo hago storyboard de toda la película entera, pero no necesariamente un storyboard muy acabado, el storyboard muy acabado lo usas para comunicación y presupuesto. En tu cabeza ya está la película armada en un storyboard muy burdo, pero existe y lo haces para que los demás entiendan, aquí necesitamos un tanque, aquí va a ser una grúa, esto es digital, bla, bla, bla. Ese lo haces solamente para comunicación. en la mañana antes de ir a filmar, yo llego, antes de que llegue nadie, llego dos horas antes de los demás y vuelvo a bloquear la imagen solo, solo la imagen y hago el storyboard otra vez en mi libertita. Normalmente, antes de irme incluso, veo, hago el storyboard en la mañana antes de ir y volver a bloquear y lo hago con una película de fondo, no necesariamente una película que tiene que ver con la que estoy filmando, puedo ver, puedo estar viendo un melodrama, una ciencia ficción, lo que sea, porque es importante en un rodaje largo, esta es la diferencia más cabrona que hay, la diferencia entre un cortometraje y un largometraje es la diferencia entre la vuelta a la manzana y un maratón, no te prepara la una para la otra, entonces, muchas veces a mitad del rodaje te sientes vencido, decepcionado, la grilla no llegó, no hay comida, el actor se quiere ir, lo que sea, y en la mañana ves una peliculita y te recuerdas, esto es lo que estoy haciendo, estoy haciendo cine, eso es, cuando alguien hace un storyboard, para que trabaje conmigo se necesita que sea absolutamente real con los lentes, hay gente que dibuja storyboards como cómic, súper dinámico y la mano grandota y la cara acá y digo, que tengas buenas noches, chingada, tienes que hacer que sea un lente real, no exagerado, y tener a alguien que puede dibujar todo, porque si no te quedas con el storyboard que alguien pudo dibujar, cuando hago los palitos, las bolitas, todo este rollo, se los paso a, por ejemplo, a Guy Davis, en Hellboy, Mike Viñola, y saben exactamente que estoy tratando de dibujar con los garabatos esos, segundo, como los vampiros de nocturna, nosotros los desarrollé, originalmente desarrollé los Reapers de Blade para una película que se iba a hacer que se llamaba Soy Leyenda, y yo quería que se abrieran así y faltara, me vino de inspiración por una imagen de la guerra civil y de la primera guerra mundial de gente que recibió un escopetazo en la parte baja de la cara y tenían la mandíbula aquí perdida y me impresionó mucho y pensé que era algo que nunca había visto, de esos Reapers surgió el principio que era una lengua más o menos así, y luego pensé en lo que sería muy hermoso crear otro vampiro que si estás a dos metros de distancia pudiera proyectar una lengua así, vienen de la mitología, de dos mitologías, una es la mitología filipina que se llama Aswang, es un vampiro con una lengua muy larga y la otra es la de Europa del Este que se llama Estrigoy, que es un vampiro que tiene un aguijón abajo de la lengua, esto me viene de que como dicen aquí en casa de ustedes hay una biblioteca de vampirismo muy grande que hay recolectado a lo largo de las décadas y hay un tratado de vampiros que se consigue todavía en español se llama Pasaporte a lo Sobrenatural que tiene una clasificación de todos los vampiros hay otro que se llama Historia Natural del Vampirismo de Anthony Masters también se consigue en español y hay uno más que se llamaba Tratado sobre vampirología de Don Agustín Calmet que se consigue en España no sé si se consiga fácilmente acá son tres tratados de diferentes vampiros a los tipos de vampiros a lo largo de todo el mundo te lo recomiendo como lectura no puedo recibir ideas tratamientos libros guiones nada de eso porque legalmente no puedo porque porque qué pasa me das tú una idea en un papelito que dice que la luna es de queso y si es 10 años después hago una película con la luna es de queso y dices pinche gordo cabrón no puedo no puedo les aviso a todos no puedo recibir ideas de ningún tipo fuera de ahí abrazos y hola Guillermo acá estoy a la izquierda a la mitad de la sala pegada a la salida de blanco ya nos ubicamos ¿dónde estás? acá acá a la izquierda pegada a la salida pegada a la pared ya la vi aquí hola me llamo Semyase y concuerdo con algo con algo que dijiste y que es muy importante también creo en esta ideología del cómo sí porque creo que en general la cultura mexicana está un tanto permeada de esta idea de ay no se puede pues la oportunidad no era para mí entonces concuerdo en que las oportunidades se van gestando y hay que buscar cómo sí entonces mi pregunta y un comentario que quisiera hacerte es respecto a esto precisamente hace mucho tiempo tuve la oportunidad de participar en un rodaje de cine fue en la UDG empezamos como un taller de cine casual terminamos rodando un cortometraje cinco días en 16 milímetros en una cámara Atom bueno fue hecha a dos cámaras y fue la primera experiencia que yo tuve con cine eso a mí me cambió totalmente y a partir de ese momento empezó un proceso de evolución muy grande entonces como me gusta creer en esta idea del cómo sí el primer comentario que sería es más bien mi pregunta sería cómo cómo sí se puede hacer cine en México yo lo estoy haciendo con mi equipo y empezamos de la nada puedo decir que no tuvimos escuela formal de cine y sin embargo llegamos a hacer algo muy grande que se mostró en la FIG hace dos años entonces mi invitación o mi comentario es este lo platiqué con mi equipo y vengo aquí como vocera porque quisiéramos invitarte a que tú fueras el padrino del estreno de este cortometraje que se piensa estrenar por parte de la UDG porque fue quien nos estuvo apoyando yo participé en este cortometraje como la productora entonces fuimos un pequeño grupo de alumnos de la prepa cuando yo empecé tenía 16 años entonces de ese momento para acá también entiendo que el cine se va haciendo como de poco a poco y que el éxito se va gestando de los golpes que te das y a veces es pausado y a veces es continuo entonces mi comentario es ese me gustaría saber si tú aceptarías ¿cuándo lo pasan? eso es una cosa que estamos revisando y me gustaría no, no, no en este asunto rectoría tiene que ver rectoría tiene que ver entonces hay un trámite todavía que se tiene que resolver para ello sin embargo quisiera también comentarte que sé que no puedes recibir ideas pero me gustaría saber esto ya está registrado por parte nuestra así lo registra el papa no lo puedo leer no, no, no no es leer es el demo reel de un documental que nosotros queremos hacer con Jackie Pusto el cual también aceptó participar sí, pero mira lo que voy a pedir encarecidamente de todos los que quedan por preguntar pregunten y pregunten lo que crean que todo el mundo quiere oír ¿sí? porque porque mira nuestro tiempo nuestro tiempo juntos es bien limitado cuando vuelva volveré en seis meses yo sé que preguntemos no preguntemos individual preguntemos general la pregunta o sea estamos nueve mil cabrones aquí o siete mil o lo que sea y realmente les pido encarecidamente pregunten cosas que la gente quisiera saber o algo como lo que contaste inspira es muy bonito pero lo otro del apadrinaje pues si tú no sabes yo tampoco o sea si no sabemos cuándo es no lo sé no puedo recibir ideas tan tan pero lo que cuentas tú es exactamente la manera en que se hace cine lo que contaste ahorita es exactamente ejemplar de cómo hace cine es te encuentras con la cámara que puedes de la manera que puedes con el formato que puedes y haces lo que puedes contar una historia hay gente que dice voy a contar la historia enorme con el ciudadano Kane ya no cuenta alguien que se levanta en la mañana prende su coche no prende le arregla la batería y sale a trabajar contar en planos esa simple sintaxis es suficiente lo que cuenta estivo me parece ejemplar voy a pedir si podemos que cuando se pregunte preguntemos cosas generales que le sirvan a todos gracias ya está el micrófono guillermo guillermo acá arriba hasta arriba en silla en silla ¿dónde? acá en silla ya lo vi ya hola soy Regina Topete vengo del ITESO este este quería preguntarte cuál ha sido tu adversidad más grande cómo la hiciste para vencerla y cuál es tu motor para seguir haciendo lo que haces ok mira adversidad esto cuando me preguntabas tú cuál es el oficio del director fíjate que ahorita ya te puedo contestar el oficio del director es orquestar la adversidad para crear lo que necesitas el rodaje de la forma del agua es el segundo peor rodaje que he tenido en mi vida tuvimos un día el primer día fue espantosisisisis nos retrasamos dijimos movemos todo llegó el segundo día estaba con Richard Jenkins y le digo bueno ya pasamos por lo peor no puede ser peor ya que esto y en ese momento en la escena en que la camionetita le pega al Cadillac ¿te acuerdas? la camioneta le falla al Cadillac y le pega a la cámara de frente y estaba en una grúa de 250 mil dólares y colapsa la grúa entera como telescopio le muele todos los engranajes y la camioneta que era la única que teníamos para el rodaje empieza a estallar en chispas y yo volteo con Richard y le digo te veo mañana y ahí tuvimos que mover todo el rodaje dos semanas para adelante con lo cual nadie estuvo preparado por el resto de la película la clave el oficio del director es que no se note que no se note que te faltó que no se note que tenías nomás dos nadie puede explicar una película es que me quedó mal porque no llegó mi tía con las tortas no puedes no puedes tienes que estar constantemente usando y en cada en cada adversidad está escondido un aprendizaje y una cosa que te va a salir mejor que lo que pensabas ¿si? la peor adversidad para contestarte la peor fue hacer Mimic con un estudio que era Miramax Dimensión ¿si? y yo igual que muchísimos de ustedes venía de la educación de que se hace el cine con los cuates con los chompiras diciendo que sí ¿no? y ahí aprendí que la palabra más potente del lenguaje es no no y aprendí a ser antagonista y a defender mi película ¿si? a decir con todas sus letras te vas a la chingada esto no lo cambio no gané todas las batallas es una película que tiene compromisos pero desde entonces que es 1997 hasta ahorita nunca nunca he sufrido intervención por parte de un estudio nunca no me volvió a pasar jamás entonces aprendí un montón ahí está ¿cómo seguirle? pues no hay receta porque mucha gente ya no le sigue entonces la clave es seguirle yo vengo aquí neta vengo para para oír pero vengo para decir que esa es clave la clave es que cada uno de ustedes no se puede rendir o puede pero entonces hay un momento en que ya no se va a poder hacer cine con eso ¿sí? Guillermo 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 de gente con discapacidad híjole mira la 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 inclusión o exclusión puede depender de los en los actores del papel claro que lo lo interesante sería que la inclusión fuera que desapareciera pero depende de la historia que estés contando o sea la historia tiene que poder combinar con esa discapacidad en ese sentido ¿sí? claro que sería interesantísimo que cupiera en todos lados depende de cuál discapacidad pero no es así lo importante es tener personajes con discapacidad en una historia que no trate de la discapacidad porque es lo mismo que cuando dicen ¿cuál cuál es el gran triunfo de un actor latino? interpretar un personaje que no fue escrito para un personaje latino para un actor latino decir soy actor punto o sea las diferencias existen en un momento dado para pelearlas y en otro momento idealmente para que desaparezcan ¿sí? pero es bastante difícil igual el oficio depende de la discapacidad ¿sí? yo te puedo decir que hay partes del oficio de director que requieren o sea tú cuando ves alguien que filma a alguien subiendo una montaña piensa por un momento y te da risa que el equipo de cámara y el director subieron antes de que el güey subiera a la montaña ¿sí? es decir hay un montón de cosas que lo clasifican pero creo yo que todos nosotros servimos y hacemos cosas muy muy particulares a lo que somos no creo que se pueda generalizar y decir todos podemos hacer todo eso es una ficción todos podemos hacer todo yo creo que depende de las circunstancias no a mí no me vas a mandar a un laboratorio en el espacio porque no quepo por el hoyito que hacen para que se mueva la gente en el laboratorio me atoro y se queda todo el mundo ahí mueren de asfixia como Sandra Bull lo podía haber muerto hay que tener eso en mente pero digo no es que no es una regla general hay que seguir por acá Guillermo Guillermo a tu derecha abajo a tu derecha abajo Guillermo a tu derecha abajo acá ándale por ahí por ahí ya me viste muy bien que tal mi nombre Oscar Mitchell Rodríguez yo soy creador contenido en internet y algún día juro como tú levantar un Oscar en nombre de México también y mi petición gracias es la siguiente Guillermo México no nos da muchas oportunidades para poder estudiar para ser actores productores directores etcétera hoy en día tenemos la herramienta del internet para poder tener información estudiar cosa que yo hice aprendí a cómo desarmar y montar dollies cámaras arris aprendí a tocar batería aprendí a hacer muchísimas cosas inclusive aprendí inglés para algún día poder tener más puertas abiertas ahí va la pregunta es la vida es un instante Guillermo si te pidiera de todo corazón ser parte de algún proyecto tuyo me aceptarías y otra pequeña pequeñísima petición pequeñísima pero espérame espérame o sea no soy el arzobispo no soy el arzobispo imagínate que empezamos así de verdad preguntemos platiquemos que todo mundo agarre o sea seamos democráticos en lo que platicamos o sea de verdad me platicas todo lo que haces seguramente te labrarás yo no pude hacer eso tampoco y aquí estoy vas a llegar por donde vayas que llegar que quieres visitar un set mío y coincidimos a huevo que si lo he hecho en cada película va alguien de visita tres cuatro gentes claro que sí pero ahorita si me preguntas así y empiezo vamos a empezar como Tom Jones o como José José ¿cuál quieren que cante? pues no puedo o sea no es el lugar para hacer esto hagamos lo que yo construya lo construyo para todos cuando 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 yo hablo cuando yo hablo me he rehusado a hablar en colegios de colegiatura de paga y lo voy a seguir haciendo solamente en lugares donde pueda venir la gente gratis entonces eso eso o las otras cosas que doy son las que te doy no más porque no vamos uno a uno eso es todo la parte superior en el balcón a tu izquierda acá arriba más a la izquierda más a la izquierda más a la izquierda hasta el fondo ahí está mi nombre es Arturo yo sé que de repente es muy romántico y todos estamos muy emocionados por el proceso creativo que lleva una producción audiovisual una película pero yo creo que es también bien importante y creo que es un parte de la cultura de los mexicanos que nos cuesta mucho trabajo vendernos tú vas por ejemplo con una persona en Estados Unidos y ellos te pueden convencer cualquiera que son los mejores para hacer cualquier chamba cómo fue así de que señor Guillermo del Toro ya le confirmamos el día de mañana martes 9 de la mañana tiene cita con el estudio quieren que vaya y les platique acerca de su historia de una muchacha de la limpieza que se enamora de un dios anfibio cómo es una reunión cuánto dura una reunión con un estudio y cómo le haces para vender tu idea qué buena pregunta mira qué buena pregunta te platico mi primer junta en Hollywood a que le calcones el ajo a los jitomates la primera vez que tuve una junta en Hollywood mi agente bueno cronos la hicimos nos tardamos muchos 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 años en que confiaran un mínimo capital saqué un préstamo sobre la casa bla 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 se acabó la película se fue a canes ganó la semana de la crítica bla 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 ganó los arieles bla 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 y yo debía personalmente yo debía yo un cuarto de millón de dólares y tuve que pagarlo en los siguientes cuatro o cinco años como yo pudiera y lo pagué eventualmente pero yo no tenía interés en trabajar fuera de México me hablaron de los estudios universal y de los Fox y fui y guardo el papelito de la primera junta me dice mi agente te conseguí junta para la mosca tres ¿sí? ahora le diga llegué me senté me dice ¿qué piensas de la mosca tres? le digo pienso que no deberían de hacerla le digo esto es verdad no es un chiste le digo o sea la cagué por todos lados le digo pienso que no deberían hacerlo porque la uno es buena y la dos es malísima y me mandaron una chingada ¿cómo es realmente? te digo una cosa nada puede con la verdad y la convicción que no que tienen seguridad se huele se siente se sabe quien tiene quien tiene tienes que saber que les vas a dar algo si vas para que te den algo valió madre yo sé que suena rarísimo pero es un switch tú tienes que llegar y decir lo que yo tengo lo necesitan y no lo dices así porque cuando lo dices ya desapareció simplemente la manera en que lo dices la manera en que lo cuentas ¿sabes cómo es un pitch? cuéntale un cuento a tu carnalito de siete años y si se aburre sea más rápido cuéntaselo a tu abuelito de 86 y si se duerme o se muere apresúralo es decir como lo narras como lo platicas tienes que envolver a la persona en la historia y cuando menos te das cuenta ahí está sigue tu propia regla sigue todo eso cuando yo aprendí esto con el laberinto el laberinto lo hablé antes de escribirlo en todos los estudios de Estados Unidos todos me dijeron que no todos la levanté en España y el último estudio que podía comprarla era New Line y la conté ya con imágenes con todo lo que estamos haciendo en España y la compraron entonces cuando vino la forma del agua yo invertí de mi bolsillo lo que pude creé las imágenes claves los sets creamos una maqueta del hombre anfibio que tardó un par de años en hacerse con luces con todo el rollo para enseñar cómo era porque cuando dices y entonces le ponen Jorge el niño tenían que ver cómo era el hombre anfibio porque si si parecía una alfombra con peluca no iba a pasar lo que hicimos es enseñar al hombre anfibio muy parecido al que viste en la película y sabían que era un parecía un dios del agua les conté la historia les di papeles con los bits de principio al fin y les conté la historia y conforme acababa la historia ellos estaban llorando y dije va a funcionar la clave siempre la platico con los primeros directores es cuando hablas y cuentas tienes tú que emocionarte al contarla te tienes que poner prendidísimo cuando la estás contando llorar cuando es un momento de llorar estar prendido en la persecución y eso es eso es material que no puedes practicar lo encuentras con experiencia pero eso es ahora como es te platico yo le dije a mi agente en el laberinto voy a ir a todos los estudios y te dicen vente a las 3.30 vente a las 4 tienes 20 minutos efectivamente lo platicas te tiran a Lucas y te mandan a la coma cuando vino Searchlight para la forma del agua vinieron a mi a mi museo casa que tengo con unos monos y vinieron platicamos en la sala con los libros de fantasía de terror todo ese rollo y luego me los llevé a un área que tenía iluminada con el mono y unos unos dibujillos y les platicé la historia y tuvimos 40 minutos dijeron que sí a mí mismo y según platicaron después se subieron al coche y dijeron creo que la regamos pero esa es como es una junta espero que te sirva esa hola Guillermo en primera eres una gran inspiración para mí y mi pregunta es ¿por qué piensas que hay tantos prejuicios o estigma cuando alguien quiere estudiar un arte que le dicen te vas a quedar muerto de hambre no vas a triunfar es muy difícil entrar a ese mundo y cómo crees que podemos hacer los jóvenes que nos queremos dedicar a ser artistas mexicanos para superar esas pues malicias que a veces nos dice hasta nuestra propia familia bueno mira la neta la neta ¿por qué viene? yo creo que es una cosa antigua rara que ya no funciona ahí va ahí va gracias 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 chula a ver este ¿este mi talla? sí ahí va bueno la 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 ahí voy ahí voy ahorita voy la la realidad es que mira estudias lo que estudies ya ahorita antes había profesiones que eran una promesa de garantía de billete en la época de don Porfirio ¿sí? ahorita para mí yo me acuerdo cuando empecé con mis novias de la secundaria me presentaban con sus papás va a ser director de cine ya le surgía que cortáramos la realidad es que no hay no hay una garantía para los padres creo que tu papá y tu mamá son los últimos en convencerse de alguna manera ¿sí? tu abuelita también ¿sí? pero pero todo depende de lo que tú sientas que que necesitas hacer porque si te levantas en la mañana y esto suena súper cool ¿sí? si te levantas en la mañana a trabajar en algo que te hace feliz ya la liberaste entonces el resultado ya no importa que si que si pasas la película a 30 gente mira algunas de las películas que quiero que yo he hecho más las ha visto mucho mucho menos gente que las películas más populares y sin embargo las adoro ¿sí? entonces esa es la realidad dile se mide se mide se mide de esa manera y alégale a tus jefes porque tus jefes son el primer obstáculo que vas a tener en muchos casos en otros es ayuda pero será el primer obstáculo que mide si vas a hacer lo que quieres hacer o no vamos ¿dónde hay? ok bueno Guillermo hola Guillermo ¿dónde estás? acá estoy ¿dónde? aquí soy un joven talentoso mexicano me encanta que dices me encanta que dices aquí aquí casi enfrente de ti ahí sí sí me hace ¿es eres? sí bueno soy un joven talentoso de 19 años y me gustaría saber personas creativas que tienen una historia detrás de su vida que tienen que sueñan imaginan crean historias ¿cómo pueden hacerle para que alguien tan importante como tú pueda ver su ay cabrón sus ganas síguele no te quedes ahí sí todo su interés y lo que puede llegar a ser así como muchos que ya dijeron que tienen una historia ¿qué le recomendarías para presentarla? historia es absolutamente imposible que suceda por mil razones legales que no que aún sin hacer eso te expones a infinidad de problemas haciéndolo imagínate mira te voy a platicar en muchas de las películas he llevado gente que me he encontrado en Comic Con he llevado gente que me he encontrado en una expo de arte he encontrado o sea hay un montón de caminos no existe uno solo ni es nomás con un director ni yo ni X ni Y hay mil caminos la manera en que lo haces es haz lo que haces haz lo mejor que nadie más y va a pasar no va a pasar cuando lo quieres pero va a pasar entonces la medida la medida para la medida de eso es plantearte un un lapso o sea por ejemplo que tienes 19 de aquí a los 24 o sea tienes que tener mentalidad casi japonesa cuando cuando alguien en Japón va a aprender un oficio sabe de antemano que hay 10 años de aprendiz ¿si? se disciplina yo empecé a hacer cine a los 15 años profesionalmente empecé a los 8 con la cámara de mi jefe super 8 y le talaché acerca de 23 programas de tele en hora marcada 12 películas hice asistencia de producción de dirección vestuario microfonista achichingle chofer stunt hice de todo ¿si? y en ningún momento me planteé nada más que aprender no me acercaba al productor decía oiga me produce mi película nunca nunca simplemente dije ¿qué hago yo que nadie haga en México como lo puedo hacer yo? hicimos mi socio Rigoberto Moro y yo hicimos una empresa que se llamaba Necropia y hacíamos animación efectos especiales maquillaje óptica y el lema era no somos los mejores somos los únicos entonces de ahí agarré yo para ganarme para decir oye te hago por ejemplo Goitia de Diego López decía te hago el efecto gratis pero me debes un favor cuando hicimos una película con Jaime Humberto Doña Linda y su hijo costó la producción cinco mil dólares yo hice gerencia de producción elige a Barbachano Ponce el productor y si hay vuelto ¿qué pasa? si me das vuelto te doy la mitad entonces le manejé los camiones de eléctrico yo me los llevé a México descargué el eléctrico volví en autobús agarré el otro camión de tramoya lo manejé a México descargué la tramoya y me sobraron 500 dólares y me los regaló Barbachano y con eso produje un cortometráje entonces ¿por dónde va? te digo te lo vas buscando pero lo que hagas cuando dices tengo talento busca tu talento el que sea el que te hace particular fotografía diseño dirección el que sea tiene que haber uno en que confías que puedes hacer más que los demás abócate a ese date cinco años de aprendizaje y va a pasar ok chéngale hola 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 guillermo hola 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 ahí van ok me llamo Manuel mi historia es un poco rara voy a intentar hacer muy rápido no sé la verdad es una introducción pregunta y un reto para ti no sé de qué pinche portal mental fui parte pero me siento un poco responsable de esos gemelos y no lo digo en forma terrenal porque muchas mamadas que me sucedieron la última noche de 2017 conocí a un tal Oscar me dieron dos putazos en la playa he estado un poco raro después de eso me llevaron a observación a San Juan de Dios y creo que vine porque me debes una respuesta buena te lo pregunto como como un fotógrafo bueno hobby programador y un güey de 21 años a ti como director Guillermo del Toro tenemos un bien y un mal en nuestra mente ¿no? y la libertad es el poder vivir de la forma que quieres pero ¿qué pasa? ahí va la pregunta ahí está la pregunta ¿qué pasa si esa libertad solo te lleva a la muerte? toda tu expresión todo tu arte te lo pregunto por el género que tú manejas creo que eres experto en poder resolverme la pregunta porque tengo miedo tengo miedo de crear mi propia muerte o la de alguien más con las cosas como me expreso bueno ahí va hasta se me sumió el micrófono mira para empezar te tengo noticias y a todo mundo todos todos nos va a llevar la chingada cuando 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 naces te subes a un pinche tren que dice la muerte vámonos hijo de la chingada para allá vas seguritititito te auguro con mis poderes de lo que sea que nos vamos a morir todos el pedo aquí el pedo aquí no es la muerte la muerte existe existe es el destino final poca madre todos vamos para allá yo no le tengo miedo no le tengo miedo ninguno si no no comería los pinche tacos que me como pero el rollo el rollo es no que haces con la muerte que haces con la vida ese es el pedo o sea esa es esa es la pregunta porque esa y esa es la maravilla que tienen como jóvenes es que tienen más tiempo que los güeyes que no son jóvenes o sea estamos aquí están los monitos estoy a toda madre voy a volver voy a seguir dando pláticas pero yo ya ya llevo el pinche tren ya la lleva ya me lo llega a la pizza y ustedes están a toda madre tienen tiempo entonces cuando hablamos de recursos y decía una hora un sábado piensa en una cosa la juventud me cae de a madre es que es un recurso sépanlo sépanlo y la otra cosa que es un recurso y la otra cosa que es un recurso es la rabia que traen de hacer chiñaderas háganlas son dos recursos vitales de tener lo de la muerte a huevo que todo va para la muerte que todo va a valer madre a huevo que todo va a valer madre a ver cuando dime dime cinco poetas de la época de Sor Juana Inés de la Cruz ahorita no o sea está medio cabrón no o sea que hubo diez mil poetas escribiendo hechos la chingada en aquella época y nadie se acuerda de ellos va a pasar lo mismo con nosotros y es completamente natural maestro completamente natural que a la larga seamos una pinche capa de gis entre dos capas calcáreas de la pinche cáscara terráquea y va a estar al mismo nivel la lista de la compra para el súper y las obras completas de Shakespeare porque la entropía es parte de la naturaleza la regla es todo pasa entonces lo que haces es mientras pasa y estás aquí haz lo mejor que puedas cabrón por ti por los otros punto punto es todo no no hay más bueno acá Guillermo arriba a la salida diagonal les aviso cinco más y nos vamos Guillermo a tu izquierda arriba diagonalmente por acá por la salida acá me ves si no pues tú haz como que si ok ok voy a hacer como que si mi nombre es Enrique Termina Magaña soy de Wasabi Sinaloa arriba arriba Sinaloa soy egresado de cine y animación en 3D y toda mi vida he respirado y transpirado cine he vivido a un lado de un cine así literal pared con pared retumbaba Hellboy en mi sala entonces mi pregunta es de dónde viene tu inspiración o cómo es el proceso creativo para crear la narración de una película que sepas que va a funcionar ok mira nos vamos a traer a Guadalajara primero que al DF la exhibición de los monstruos que hice en Los Ángeles y la cosa la cosa que esa exhibición existe para decirle existe para decirle a todo el mundo que ¿eh? a Monterrey ¿qué? a Monterrey a Monterrey ya oí como decía mi abuelita deja de nunca ahí va ahí va mira ahí va de dónde vienen las historias o las imágenes mira tú imagina que la imagen es un lenguaje igual que el que tienes a nivel verbal ¿sí? tú vas acumulando palabras a lo largo de tu vida la precisión de la palabra escrita es profunda decía Mark Twain que la diferencia entre la palabra perfecta y la palabra casi perfecta era la diferencia entre el relámpago y la luciérnaga lo mismo pasa cuando adjetivizas a nivel visual tú tienes que tener un vocabulario muy amplio si bebes únicamente de las fuentes de cultura popular únicamente hay una repetición que no que simplemente es un eco de un eco de un eco si solo sabes de anime cómic tele lo que sea ahí te quedas el lenguaje puede ser pero es parte de tu lenguaje si lo extiendes y te provocas curiosidad por arquitectura pintura cualquiera de las otras artes plásticas por ejemplo la solución del principio de la forma del agua con el humo y la cámara lenta viene de un truco teatral muy viejo de teatro que se llama seco por mojado ¿sí? proyectas la luz del agua con un proyector de video etcétera etcétera si no hubiera leído un textillo ahí no lo sabría tu curiosidad por las por las por el vocabulario visual tiene que ser insaciable y de una gama profundamente amplia para que puedas combinar sin vergüenza a Fantomas y a Francisco Goya si necesitas a los a los Teletobbies y a y a y a Julio Ruelas puedes hacer lo que tú quieras tener el acervo cultural de miles de palabras visuales es lo vital porque entonces la pintura de una criatura no viene de otra criatura que viste en otra película viene de una salamandra que viste en un texto viene en el caso de la forma del agua viene de los grabados japoneses de la época de Edo que retran carpas negras o sea tienes que tener ese vocabulario de ahí viene la riqueza de imágenes y entre más cultives y entre más te guste tienes que tener una glotonería visual profunda sistemática y sostenida a lo largo de tu vida tengo 53 años y tengo tanta curiosidad por la imagen como cuando era chiquito cuatro más cuatro más Guillermo si me oyes casi enfrente de ti un poquito a la izquierda ahí ahí arriba arriba hasta acá este mi nombre es Maritza Pérez quisiera preguntarte por qué en la mayoría de tus películas usas heroínas y cuál es tu película favorita bueno mira yo crecí cuando yo crecí y sigo creciendo yo crecí en una en una casa mucho de mi infancia la pasé con mi abuela que vivía en Pedro Moreno y Robles Gil eran dos casas que ahorita son dos separadas pero originalmente estaban comunicados por una puerta en medio toda esa esquina era la casa de mi abuela y mis tías abuelas era la que le decíamos mi abuelita que era sorda y se comunicaba a señas o a gritos como depende de lo que quisiera decir una tía que estaba en silla de ruedas otra tía que estaba casada y otra abuelita segunda que tenía que tenía que estaba casada con un contador y vivía en la casa más hacia Pedro Moreno puras mujeres con muchísimo carácter hermano fuertísimas y las admiré y las admiro todavía al día de hoy creo que lo que mejor le puede pasar a uno de chico es crecer rodeado de mujeres fuertes y admirarlas porque si tú respetas admiras y entiendes la feminidad a esa edad la respetas la miras y la entiendes el resto de tu vida ¿me entiendes? y la máscara ¿cuál máscara? ahora ahí voy ahí voy ya entendí yo diría que querían terminar máscara contra cabellera y la otra parte ¿cuál es mi película favorita? te digo por orden La forma del agua El espinazo del diablo El laberinto del fauno Crimson Peak Pacific Rim Hellboy 2 y ahí síguele quedan quedan espérate hola Guillermo quedan espérate Guillermo ahí voy ahí voy ahí voy quedan tres oficiales y voy a hacer un par de pilones Guillermo ¿en qué te basaste para ser Trollhunters? ¡qué padre! ¿y si me podrías dar tu autógrafo? a huevo a huevo que sí mira cuando cuando yo era cuando yo era adolescente unos amigos estaban en el instituto de ciencias y nos íbamos a plaza patria y había unas macetas enormes y por una hendidura abajo de las macetas podías entrar a las alcantarillas y yo estaba delgado que había por ahí y si hay gente que pensaba que era un adolescente panzón ni madre me hice panzón con los años entré entré por la entramos y empezamos a explorar las alcantarillas por dentro llegábamos a Temajac y nos devolvíamos y luego agarrábamos para la derecha íbamos para otro lado y empecé a pensar veía unas cosas de arquitectura enormes en las alcantarillas y veía otras cosas que no eran arquitectura y pasaban flotando incluidos unas masas enteras de gusanos intestinales rojos enormes así como albóndigas de gusanos muy horrible que rico va y de ahí me puse a imaginar que pasaría que pasaría si en las ciudades modernas los seres de los cuentos de hadas terminaron en las alcantarillas y de ahí salió otro aljuntes quedan dos y un pilón guillermo 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 estoy hasta arriba soy una persona pequeña pero acá estoy hasta arriba mi nombre es inaí y ahí te va mi pregunta que crees que haga falta para que haya mejor o mayor diversidad en el cine de méxico mira demandarlo y echarle huevos las dos cosas al mismo tiempo porque porque te digo si para mí es muy sencillo si si las escuelas capacitan y están todas centralizadas si la posibilidad de especializarse existe solo en la centralización si no se democratizan ciertas oportunidades es imposible que tiramos pluralidad de narrativa si entonces cambiemos esas cosas envolvámonos sigamos produciendo primeras películas lo más que se pueda si no hay un sistema perfecto que esté soportado por una estructura gubernamental no es perfecto no puede ser es una subvención si lo que tenemos que hacer nosotros es esa pregunta que tú te hiciste ahorita hacérnosla a todos cómo le hacemos para que haya acá pero pluralizarla en nosotros cómo le hacemos para que haya hace la muestra en que estamos ahorita la empezamos un grupo pequeño de gente hace treinta y tantos años si y en la primera muestra que vieron que cuando no tenía barba parecía huevo de perro este la primera muestra de 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 cine en el 85 yo era 86 yo era chofer vendedor de boletos cácaro jefe de debate y director invitado eso mismo se puede reproducir en muchas formas y te repito nomás pregúntalo en en nosotros cómo le podemos hacer para que cambie y te juro que se puede cambiar no no tardas cuando yo empecé a hacer cine nadie era ilegal casi hacer cine mexicano de verdad no es nada ahora abajo una última una última una última y los pilones una última oficial y los pilones hola me llamo Sandra primero que nada quiero decir que eres tierno y adorable en segundo lugar yo lo que quiero hacer es cine documental y ahorita estoy ahorita estoy desarrollando perdón ahorita ahorita estoy desarrollando un proyecto y quería preguntarte tú qué piensas de la fusión del cine documental con la animación a mí me parece hermosísima a mí me parece padrísima y te voy a decir lo que me gusta mucho son dos géneros que puedes sostener casi a solas con bien pocos recursos o sea mi primer corto disque profesional que se llama Doña Lupe que se filmó en Donato Guerra Leandro Valle que decía costó mil ochocientos dólares y era la historia de una viejita que mataba judiciales sabía que lo podía filmar en una sola casa y lo podía sostener yo solito yo hice catering dirección guión producción todo lo que tú propones es hermosísimo y un género que mucha gente no ve como alternativa viable pero que más gente debería abrazar como lo estás haciendo tú porque es hermoso potente libre lo puedes sostener casi casi a solas o sea todos aquí tenemos una mínima capacidad de subvencionar ciertas cosas Doña Lupe a mil setecientos dólares me tardé como dos años y pico en juntar la lana para hacerlo exactamente como yo quería si ahorramos para un coche podemos ahorrar para una película hecha individualmente si entonces me parece padrísimo lo que estás haciendo me parece genial que lo hagas y te felicito a ver voy voy a la máscara la máscara la máscara a ver dos cosas la primera es mi pregunta principal que es ¿cómo le haces tú cuando estás creando tu criatura que creas una sombra una estructura tan sólida y la terminas de concretar con el color y cuando lo pasas a la pantalla decides en qué momento poner los detalles digitales porque algo que me encanta de tus películas es de que trabajas con las formas tradicionales del cine y las adaptas ligeramente con lo digital cabrón ¿dónde andabas cabrón? me gustaría muchísimo que firmaras mi máscara del faulor ya que me ganas mi bueno ahí voy pásalo para acá ahí está ok ahí voy échalo 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 no es historia va órale quiero saludar Guillermo ah que chido gracias que padre me encanta a ver ahí voy espérame a ver sí contesto la pregunta ¿les parece? sí ok si tuviera la computadora les enseñaba exactamente pero les platico un poco la primera es lo más importante en el diseño de una criatura es la silueta la silueta es lo principal ya sea que decidas que tengas una silueta por ejemplo una silueta compleja que completamente evolutivamente es difícil de identificar es la silueta del xenomorfo de alguien de Ridley Scott sí porque parece que está cambiando hay una multitud de formas la silueta de un personaje como Hulk rapidísimo la entiendes es única sí y representa el poder o sea un torso enorme piernas más pequeñas es decir el lenguaje de esa criatura está codificado ahí el fauno el fauno las piernas tenían que ser más largas de lo normal para yo cuando lo diseñé les dije estamos diseñando un rockstar o sea que va a ser entre Bowie y Jagger les dije estamos diseñando alguien que podría estar en un concierto caminando en el escenario y así dirigía yo a Doug le decía cuando aparece de viejo se mueve de cierta forma y cuando está al final se mueve como un glam rockstar ¿me entiendes? la silueta es lo primero la gente comete un error profundamente y es ponerle todo a un monstruo colmillos alas pelos dientes cinco ojos es infinitamente importante la elegancia de los detalles porque tiene que ser exactamente lo que es tú un monstruo no lo diseñas para que sea un monstruo tú lo diseñas para que esté en reposo pero tienes que imaginar ¿te acuerdas lo que dije de Superman? ¿qué hace cuando no está salvando un pinche edificio que le cae a Villachica y la chingada? eso es lo que tienes que preguntarte del monstruo ¿existe este monstruo en reposo? porque si tú te imaginas un león que es el animal más aterrador del mundo el león en reposo es bellísimo es súper noble pero encabronado con las fauces saltando en ti eso es muy diferente entonces el monstruo se diseña como un organismo como un personaje ¿sí? número uno luego lo peor segundo peor que hace alguien es esculpir una expresión en el monstruo la mayoría de las malas máscaras tienen esculpido esto el seño fruncido es una porquería cabo o sea no debe ser tu cara y la cara del personaje tienen que reflejar diez mil expresiones no esculpas una es como decirle a un actor que solo puede usar tres ese es otro segundo nivel te prometo cuando vengamos a enseñar diseño de criaturas voy a pasar pasito por pasito pero la siguiente la siguiente tienes que entender que el nivel de detalle si te compras rentas o sacas en una biblioteca el libro del arte de la forma del agua vas a ver que nosotros hicimos en la escultura de la criatura había áreas en que las escamas eran escultóricas y en otras estaba liso y usamos esténciles para pintar solamente pintar con iridescencia las escamas solo pintadas porque cuando la criatura se mueve en la luz la escultura agarra la luz de un modo y la iridescencia de otro tienes que encontrar la frecuencia de detalles de la criatura si tu sobre detallas una criatura o sub detallas una criatura es un arte que te digo espero volver y explicar con más calma esto es súper rápido luego viene la pintura y la pintura tiene que tener otro grado de expresión y el color todos los colores menos el verde y el rojo todos los colores están en la criatura de la película están en la criatura el dorado el azul el negro están los colores claves de la película excepto la sangre y el color verde porque la criatura pertenece a todo menos el futuro entonces hablaremos de pintura la pintura la clave una vez más tuitee algunos detalles de pintura y escultura de la criatura si los buscan los encuentran no hay una sola línea sólida en la criatura todos son pecas 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 hay una cosa que se llama underpainting que es como un fondo de pintura hecho con un montón de detalles y luego a mano si la compras en iTunes la película o en DVD lo que sea y ves la creación de la criatura ves que cada puntito lo pusimos a mano cada uno de esos puntos al final de cuentas lo que yo quiero con las criaturas es que sean plásticamente una obra de arte no importa si es un caillu tiene que ser fascinante de ver tiene que ser hermoso porque lo más lo más hermoso para un monstruo es eso es la belleza lo hace mucho más tremendo entonces cuando vuelva y platiquemos de diseño lo haremos un par de días y nos echamos todo el detalle pero es la respuesta rápida a ver a ver a ver espérate a ver de veras preguntaron preguntaron me alburearon hace rato diciendo que que pedo con la de Pinocho pues ahí les va la de Pinocho la de Pinocho la llevo queriendo hacer casi unos 10 años si y la y la idea de la película es hacer un Pinocho muy diferente parecido al libro si no han leído el libro leanselo si gracias gracias el Pinocho parecido al libro denle denle aquí a Eric lo que tengan de firmar y se los firmo este de ahí va no puedo a ver termino lo de Pinocho y nos vamos la última la última la última cosa es si no han leído Pinocho la manera en que interpreto Pinocho es que es muy parecido a Frankenstein son criaturas abandonadas por un padre en un mundo que no entienden bueno y diciendo esto abandono el escenario muchísimas gracias por venir gracias 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 pues de esta manera está terminando precisamente el tercer masterclass de Guillermo del Toro casi tres horas de un encuentro con los jóvenes aquí en el auditorio Telmex Pelén hay que decir un encuentro multitudinario porque ha reunido a miles de jóvenes en este auditorio como lo había planeado como lo había querido el propio Guillermo del Toro tener la oportunidad con el mayor número de jóvenes que quisieran acercarse a él charlar hoy lo ha cumplido con esta masterclass si en realidad fueron 50 minutos de la charla inicial y después más de dos horas de un intercambio con los jóvenes que le han preguntado de todo Belén cómo se hacen los monstruos cómo se pinta y también el tema de su relación familiar aquí en Guadalajar así es Carlos de esta manera nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado a las televisoras que se sumaron a la señal de todos canal 44 y por supuesto a los miles y miles de jóvenes que nos han seguido a través de las diferentes plataformas así es para hablar en términos muy alegóricos a lo que fue Guillermo del Toro y sus creaciones esta convocatoria fue literalmente monstruosa y suscríbete